¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy buenas a todos los de chat, Caspillas, Tommy, Critic, Álvaro Godoy, Luis, Raúl, Anita, Medina, que se acaba de conectar. No llegas tarde, acabamos de empezar. Muchas gracias a todos. A Goku Dark también está por ahí y Enzo también está por ahí. ¡Olé! Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros un día más. Hoy tenemos banda sonora de Chucky de fondo para variar y la verdad que quiero que me digáis si se escucha FETEN para vosotros durante el directo. ¿Vale? Exacto. La cabeza de Fatafla que no coge en esa caja. No, la verdad es que no. Buen detalle, ¿sabes? Y bueno, Johnny está promocionando. Sí. Mientras, antes de empezar con el análisis de las pelis y demás. Que mira que normalmente soy crítico con las sagas que traemos, pero poca queja puedo tener yo de la saga Chucky. O sea, siempre me gusta ser un poquito hater, porque se me ha notado siempre, sobre todo con Resident Evil. Pero poco puedo decir malo de la saga Chucky, que he de decir que yo no había visto la saga completa y esta semana me la he tragado entera. Pero ha molado un montón. Me ha gustado mucho ver películas que no había visto. A ver... Gracias, Álvaro. Doña Habitador, te reíste viendo a Chucky haciéndose una gallona. Gabriel, llegué temprano. Sí, ha llegado temprano. Calipurnio, mi primer stream. Muy buenas, Calipurnio. Bienvenido. Luis Raúl va empezando. Tommy, la música se escucha bien, en mi opinión. Y Caspiad dice que por fin ha visto a tu hija de Bill Gates o en la hostia. Yo a Ash, el Army of Darkness, le daba duro y flojo. Bueno, eso, Army, Ash ya lo trataremos en un video futuro cuando Patata vea la tercera temporada. Ah, claro. Sí, porque las pelis ya las he visto todas. Es el remake también. Y las dos primeras temporadas. Y me falta la tercera, que todavía no está en castellano, creo, ¿no? No, no, todavía no. Exactamente. No sé cuándo está, pero... A Calipurnio le seduce mi bigote. Lo estaba leyendo, me estaba quedando un poco guay. Espera, antes de empezar hay que enviarle un saludo a Miguel Ángel Sánchez Pino, que nos lo pidió, que le dedicáramos este vídeo, porque es súper fan de Chucky, así que para ti va el vídeo. Un saludo y un abrazo. Y a May también. A los dos. Por cierto, Álvaro Godoy. Antonio le quita el ratón de la... Hostia, sí. Cabrón. Y Álvaro Godoy dice... Seguro que me reí cuando el Chucky se hacía a la gallola. Pues... Claro. Era inevitable. Yo además las vi en el Blu-ray, en el pack este que me compré. Y... Y viene sin censura. O sea, se ve la masturbación completa del Chucky. Es un poco... Madre mía. Tomi dice... ¿Ya puedo hatear la semilla de Chucky con total impunidad? No, mejor vamos por orden, ¿no? Sí, claro. Vamos por orden mejor. Álvaro lo del ratón y Goku dice... Me dio risa su portada de Chucky. Gracias. Estaba más chula. Estaba muy chula. Perdona si me voy confundiendo a veces, porque de vez en cuando, como... Me acabo de ver esta semana todas las pelis. Pero yo es que la llamo Chucky 1, Chucky 2, Chucky 3, Chucky 4... Menos la 7, que la llamo Cool. Pero... ¿La semilla cuál es? La 5. Vale. Después de la novia, el hijo. La de Kurz. No. La de Kurz es la 6. La de sí. A ver. ¡Patata! ¡Qué puto lío tengo, tío! La del hijo feto es la 5. La de Kurz es la 6. Eso. Sí, sí, por las acciones y eso, sí sé cuál es cada una. Lo que pasa es que es por el nombre. ¿Verdad que no? Caspia dice que se siente ofendido como valenciano por los subtítulos de SIF. Hostia, yo es que no he visto los subtítulos de esa peli. Es que subí un vídeo de cómo han subtitulado esa parte en la edición que yo tengo. Y en vez de poner los violines son malos y destruirán esa puta música, destruirá el país. Sí. Dicen que es Valencia. Que la gente de Valencia es la que va a destruir el puto país. Los subtítulos. Chucky dice violines, pero los subtítulos están... Sí, sí, Chucky dice violines. Y es en plan... Hola. ¿Por qué la habéis producido así? Tendré que ver ese vídeo, tío. Es muy curioso. Está en la página del blog de Chucky. Es para... Sí, pasadlo. Es por el blog de Chucky. Luis dice que son 7 películas. Efectivamente, 7 películas. Por ahora va a haber una serie el año que viene. Octubre del 2019. Se ha confirmado ya la fecha. Ayer, creo. Así que, bien. Goku ya empieza fuerte y nos dice que cuál es nuestra película de Chucky favorita. Vale. Tú primero. Bueno, yo la 2. Soy un enamorado de la 2. Sí. Es mi favorita porque es donde veo a Chucky más cabrón. Después de la primera está súper cabreado con Andy. Más cabrón que en la 3, a mi gusto. Sí. Y está todo más desde el punto de vista de Chucky. Él tiene más protagonismo y la escena de la fábrica a todos los finales es brutal. Y además Kyle, Kyle también es un personajeazo. Kyle es uno de los mejores personajes de la saga. Es una pena que no lo hayan vuelto a meter de alguna forma. De hecho, creo que en los postcréditos de la 6, sale una foto de Kyle, ¿no? Sí. Y en los postcréditos de la 7 aparece ella. Sí. Así que, para incluirla en la 8, que al final no se hará, y se hará la serie que he comentado. Bueno, el baúl... Seguramente puede ser que una 8 caiga con el tiempo. Sí, dijeron que después de la serie estarían las amigas a hacer más películas. Pero bueno, ahora... Es que la han liado tanto que necesitan una serie porque ahí pueden explicar más cosas. Si los capítulos son de 40 a 50 minutos, imagínate. Son como 8 mini películas, ¿sabes? Exactamente. El baúl dice, ya llegó por quien no lloraban. Álvaro dice, es curioso, a Jonathan lo conozco desde hace años a través de un grupo de Facebook. Correcto, mi grupo de Facebook. Es verdad. El baúl de los horrores dice, si hago de cuenta que no existe City Cool, me van a encontrar muy amigable en la transmisión. Yo a Cool la voy a defender muchísimo porque creo que tiene un hateo innecesario. Yo también. Creo que se ceba muchísimo con ella y tiene muchas más cosas buenas que malas. Tiene cosas malas, pero para mí sí, siempre es la peor de todas. Caspillas dice, baúl, como te metas con Cool tendremos problemas legales. Y Luis te pregunta si no has visto las 7. Yo he visto todas. Todas, todas. De hecho, la de Cool, que la 7 ya la había visto. Mucho antes que otras pelis. Sí, tío. Pero la he vuelto a ver esta semana por correlación todas. Que sí que hay un salto bastante tocho. O de modo historia entre las 6 y las 7. Pero bueno, ya llegaremos a eso. Y Johnny podrá redimirse con todas sus respetas y sus cosas. Caspillas dice que para él, Cool es la mejor o la segunda. Toma ya. Pues yo coincido, porque antes han preguntado y yo no he contestado. Yo coincido que la 2. Es muy, muy buena peli. De las mejores. Incluso la mejor. Llámame loco, pero la novia de Chucky. La número 4. Creo que tiene un... Vale, las 3 primeras. Y a partir de ahí, creo que hay un cambio bastante gordo en lo que es la temática de la peli. Y en plan de... A ver, Andy, como... Como sale de los problemas con Chucky y demás. A Chucky tener todo el protagonismo de la peli. ¿Vale? Exacto. Pero me gusta en ese cambio de vez en cuando en la 4. Y por cierto, la intro de la 4 es brutal. Me encanta. Me encanta la 4. Lo pondría incluso como la segunda mejor película. Sí, al final del vídeo haremos como siempre un ranking. Nuestro ranking. Pero durante el vídeo podéis dejar vosotros el ranking como queráis. Mira, de hecho ya están... Sí, ya está. Ya empiezan. Pero estoy viendo ya. Ya está poniendo mi ranking. Y va a ponerlo... Y Álvaro ya la pone. Y Álvaro ha puesto el chulo. Álvaro dice... ¿Se sabe de qué cadena va a ser la serie o se marcarán un temblor es que en paz descanse? No se sabe en qué cadena será la serie, pero Don ya ha confirmado que van a trabajar en ella durante este año y el que viene. Y se estrenará, si no pasa nada, en octubre del 2019. Así que eso. Pero no se sabe la cadena. Yo imagino que... Es que no sé. Universal tiene una cadena de televisión pequeñita también. A lo mejor se emite allí. A lo mejor la usa Netflix. Ojalá Netflix. Ya veremos. Ojalá Netflix, la verdad. Le da muchas salidas a muchas series. Goku dice... ¿Cómo creen que será la serie de Chucky? Pues no lo sé. Espero que... Es una secuela de Kult. Así que... Kult dejó muchas cosas ahí abiertas. Funciona como final cerrado y a la vez como final abierto. Sí, pero Kult creo que es la peli que más cosas abiertas le ha. Y Kult además deja abiertas muchas posibilidades diferentes, nuevas. Y a partir de ahí pues ya pueden ir como... Y una teoría que a mí siempre me ha gustado que hubiese ocurrido es que Andy hubiese tenido un hijo. Aunque sabemos que es un fracasado según Kult. Pero que Andy hubiese tenido un hijo y que Chucky en venganza fuera por el hijo de Andy. Me hubiese gustado mucho esa versión. Pero bueno, ya veremos. Igual se sacan un hijo de la manga de él y de Silva cuando eran más jóvenes o lo que sea. Hombre, tío. Eso es mucho más difícil. Bueno, no te creas, ¿eh? Durante todos estos años que no se sabe nada de... Un hijo perdido del Andy que tenía muchas... Yo no lo veía los ardiles estos de ser un... Folla tía por ahí... No, no, no. Dejar hijos perdidos, ¿sabes? No, no. Me he referido a la relación que tuvo él con da Silva. Que fueron pareja al final de la 3. Pudieron haber tenido un hijo que él oculte para que Chucky no encuentre, ¿sabes? O sea, se pueden inventar muchísimas cosas para unir. Otra cosa es que quieran. Pero se puede unir fácil si quieren meter a personal en retivo. Pues sí, sí, sí. Tommy dice... La de Cool me sorprendió mucho. Me gustó más que La maldición. Aunque son como primera y segunda parte. Sí. Y falta una tercera que al final es la serie. Pero sí, es básicamente eso. El Baúl dice... Después de la primera y con perdón de muchos, me parece que Bright es una secuela muy a la altura. Un excedente balance entre el humor negro y el gole. ¿Qué opinan ustedes? Bright es mi segunda favorita. Joder. Precisamente por lo que comenta. El humor negro, que Chucky no pierde su personalidad como sí pierde en Sid. Aquí sigue teniendo su personalidad, pero con mucho más humor negro. Y en el gole, ¿cuál es? La 4, la de la novia. Entonces sí, que es. Y tiene una de las mejores muertes de la saga para mí, que es la de la pareja del hotel, que hace Tifal. Sí. Para mí esa es la mejor muerte de la película esa. Totalmente. Por cierto, bueno, sigue leyendo, que creo que todavía no he leído ese comentario. Hay bastantes, ¿eh? Sí, sí. Álvaro dice... Su ranking es 2, 4, 1, 3, 6, 7 y 5. Yo no coincido. Luis dice... Yo coincido en gran parte, ¿eh? Yo coincido en gran parte. Yo coincido en el final y en las dos primeras, pero luego ahí tengo bastantes variaciones. Luis dice... Lo único que no me gustó del culto fue el final, pero solo eso. A mí el final es justo lo mejor, tío. Es el final para mí. Desde que ya se descubre que aparecen los tres chupes y todo el rollo y se descubre el pastel, de ahí a todo el final, me parece una maravilla. Anita dice... Lo mejor de todas es la primera, es obvio. Los efectos especiales no son los mejores, pero precisamente ese trabajo fue perfecto. Y nos arrancó a más de uno un suspirio de alivio cuando se terminó. Es que... Yo quería comentar ese comentario. Sí. Vamos a hablar de la primera un poquito, va. Que si no, no empezamos. Sí. Es que la primera, como dice Anita, la verdad, he estado a puntito de decir que es la mejor. Pero sí que es verdad que la 2 me llega más con el personaje de Kai y demás. Pero la primera... Tiene esos toques de la película de aquellos años... Es muy buena, ¿vale? Es muy, muy buena. De hecho, incluso la pondría antes de la 4, pero me voy a quedar con la 4 por ese giro de guión. O sea, de guión, no de estilo de peli y demás. Porque está muy bien puesto. Y me gusta mucho la banda sonora. Hay una cosa que a mí me importa mucho en las películas. Y la voy a poner como muy tarde, la tercera película mejor. Yo la 1 la tengo más abajo en el ranking, ¿no? Porque no me gusta, es porque hay otras que me gustan más. Pero no la consiguieron nada mala. Lo único que creo es que se hace un poquito lenta al inicio. Hasta que ya Chucky se muestra tal y como es y todo eso. Maneja muy bien la tensión, pero sí que es verdad que puede hacerse lenta. Eso sí, los efectos del muñeco, cuando ya se muestra vivo, cuando va a casa de John, por ejemplo. O cuando se presenta en el sitio donde está Andy. Está de puta madre los efectos para la época. Yo creo que es una de las mejores pelis que representa esos efectos. Yo he visto películas años más tarde, muchos años más tarde, que con los CGI y demás. Hacen cada cagada que flipas. Y está muy bien desarrollado. Sí, y de hecho el tema del vudú, que es algo que siempre me hubiese gustado que hubiesen retomado. Pero no... El tema del vudú queda un poco... Vale, que sí, que es clave en todas las pelis de Chucky por lo de... La canción que tiene que hacer para jugar al juego de las almas. A esconder el alma. Pero... ¿El tema del vudú para tontos? O sea... ¿Tenía que tener ese nombre? ¿En serio? Es que ahí está la cosa. O sea, y me gusta mucho el estilo de la 1 en sentido de que hay un hombre que le enseña a Chucky todo referente al vudú. Lo del corazón de Dambala, que ya se ve en la pared diferente, pero se vea, ¿no? En la pared de la 1, el amuleto, el conjuro que has comentado, el ad-duet Dambala ese tan famoso. Sí. Y luego lo pierden en todas las otras películas, lo pierden en la 2, solamente dicen el conjuro, una, tres, todas. Luego añaden el vudú para torpes, lo que significa que cualquiera con acceso a ese libro puede hacer lo mismo que Chucky. Y luego no solo la cagan con eso, sino que en Cult, que es una de las mayores pegas que le ponga a la película, ahora se inventan el vudú para torpes.com, que aún hace que tenga menos misterio que Chucky pueda transferir su alma, ¿no? Porque lo deja al alcance de todo el mundo y es un poco, bueno, pierde gracia. Pero, en fin. Y luego pasan ya también con el tema del amuleto. ¿Vale? Eso ya también trita. Pero bueno, sigamos. Estamos analizando la 1. Tenemos muchos comentarios, lo sé, chicos. Pero tenemos que analizar un poquito la 1. Yo creo que esa película tiene mucho de las películas de la época que eran muy buenas, que son muy destacables y yo creo que Chucky debería ser incluso un poco más referente de lo que es ahora mismo. Sé que tiene muchos fans, pero yo creo que hay películas que son referentes y que a lo mejor son mucho menos que Chucky. Puede ser. Chucky en su época fue un boom, pero es cierto que también fue muy masacrada con problemas de invenciones, en plan de este muñeco, esta película ha hecho que otra persona asesine a una, no sé qué. La propia productora la tiró prácticamente en plan de que no quería saber nada de la película porque la había comprado otra empresa, había absorbido a Metro Golden Major que quería un contenido más family friendly y claro, Chucky no entraba dentro de ese contenido. Que le den por culo a los family friendly, y aparte, a la gente no le gusta el muñeco. A mí me genera mal rollo el muñeco, yo te lo digo sinceramente, y el Jory lo sabe. Yo no podría dormir con esa caja al lado. Yo no podría dormir porque no puedo mirar por la noche a los ojos al puto muñeco. Entonces, ¿qué pasa? Pero eso no quiere decir que yo tenga que criticar a la película diciendo que es mala para la gente porque genera violencia, genera asesinato. Mira, eso ya es la gente que esté un poco loca que se lo haga mirar. Es como la gente que critica en las noticias a los videojuegos porque generan violencia, que si no sé qué, es que si tú juegas al GTA no eres un asesino por jugar al GTA. Exacto. Aunque haya gente que tú le va loca, pero no es lo general, no es lo habitual. Claro, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Es el mismo caso. Y ya encima, si la productora o la empresa que hace la peli la echa a perder, pues ahí apaga y vámonos. Por eso mismo digo que tiene que tener más importancia de la que ha tenido. Sí, lo bueno es que Universal vio el filón que tenía y dijo, vamos a comprarlo, ya que Metro Golden Media ya no la quiere, compramos la franquicia y hacemos nosotros las secuelas. Pero Metro Golden Media fue muy lista y se quedó con la primera porque les daba mucho dinero a pesar de que renegaban de ella y se quedaron con la primera y el resto de secuelas son de Universal. Así que ahí está el tema de los derechos que es un poco jodido también, sobre todo en España, porque aquí todavía hay marchas distribuidas que se pelean por él. Pero bueno, vamos al chat, patata, porque tenemos bobollón. Critic Lord ha dicho su ranking, es 1, 2, 6, 3, 4, 7 y 5. Tommy es 2, 1, 4, 7, 6, 3, 5. La 5 está ganando por goleada como la peor. Sí, sí, el baúl de los horrores dice, con tal de que no sea de Scythe 3 está todo bien. Espero que la agarre Starrs. No, a Starrs la odio por lo que ha hecho con Ash vs Evil Dead. No voy a hacer spoilers del final de la tercera temporada, pero es un final que te deja con muchísimas ganas de más y es una putada saber que ahora no vamos a ver eso. O sea, Starrs, que no se acerque a Chucky porque me cabreo. En serio, lo que ha hecho con Ash vs Evil Dead es una grandísima putada. Y cuando veáis el final, los que no hayáis visto todavía la tercera temporada, me entenderéis perfectamente. ¿Y si se acerca Sony? Menos mal que Sony no puede acercarse ahí. Y de secundaria meten a mira a Jogovic. Claro. O que meta mano Warner y me... Hola, soy Chucky. Como nuevo Chucky. Hola, soy Chucky. Vengo a contar a su pista. Qué asco. Caspiá dice, mi ranking. Uno, la primera. Dos, Cult. Tres, la segunda. Cuatro, Bright. Cinco, Curse. Seis, Seed. Y siete, Chucky hace la mini. O sea, la tres. Vale. El baúl de los horrores dice, no, Netflix, ¿no? Porque me olvidé de pagar. Álvaro dice, la hija de Diorif la han fichado también para la serie de Purs. Sí, de hecho, he hecho un vídeo en el que comentaba eso. Ha iniciado hoy el rodaje, según he leído también. Así que, mira, Fiona Diorif está haciendo buena carrera, la verdad. Caspiá le dice al baúl que existe el Granu Torrent. El baúl le dice que tiene razón. Álvaro dice, que la agarre Starks y la cancele con un final abierto. ¿Ves? Es lo de Asbos y Sobindet. Es lo que han hecho los hijos de Purs. Joder, tío. Es una pena. Caspiá dice al baúl Starks, ¿no? Que la cancelan. Goku nos pregunta si jugaríamos al juego de Chucky que está en desarrollo. Y le gustaría que en la serie, en el capítulo 8, o sea, el capítulo final, hubiera un ejército de Chucky con un estilo de zombies. A ver, ¿contestas tú o contesto yo? Hombre, lo del final de Zombies, un poco extraño, ¿no? Pero sí que es verdad que jugaremos, o sea, ¿no? Por lo menos yo, cuando salga, pues perfectamente quiero añadir a Chucky en mi canal y darle el puesto que se merece, porque creo que es un personaje que siempre ha podido y debe tener un juego de terror, ¿vale? Lo que he visto, tanto en el canal de Johnny, con los vídeos que hiciste de información de ese tema, de cómo iban los aspectos gráficos y todo, y lo que he visto yo aparte, que me ha pasado Johnny, creo que está muy bien conseguido todo lo que llevan. Les queda un largo camino. Sí que es verdad que le queda muy, mucho. Muchísimo. Pueden tener, yo mira, es una pena lo que por ejemplo le ha pasado a viernes 13, pero es culpa de los desarrolladores nada más. No sé, se tocan los huevos y allí va el juego. O sea, está muerto. Y sí que creo que hace 60 pavos, o sea, ¿quién coño va a comprar eso? Me lo decís vosotros. Pero yo creo que los fundamentos de ese juego, en un espacio más reducido, porque Chucky no lo veo caminando por un pedazo de campo de Crystal Lake, ¿no? Pero en un espacio más reducido, en algún escenario de las películas, que estaría muy bien. Y principalmente un juego parecido y que los desarrolladores cuiden muy bien y que saquen actualizaciones. Eso es lo único, que sea cuidado por los desarrolladores. Si no tienes cuidado, por tu propio juego acaban muriendo. La idea es hacerlo online, en el que uno es Chucky y el resto pues tienen que tal. Pero luego quieren hacer un modo historia en el que podamos elegir los diferentes Chukis de la franquicia, pues el cicatrizado, los cicatrices de la 1, de la 2, lo que sea. Y ese modo historia iremos por pantallas que nos recuerden a la saga, ¿no? Pues a lo mejor la fábrica de la 2, o por ejemplo la casa de Ambien la primera, el psiquiátrico de Kult, cosas así. Esa es la idea que tienen. Ahora, es un trabajo muy grande, el que necesitan pasta, pasta que no sé si estarán consiguiendo o no, pero obviamente necesitan ayuda y por eso hice yo ese vídeo, para ver si les impulsaba un poquito. Pero bueno, ya veremos. Y respecto al ejército de Chucky, no sé si lo sabríais o no, me imagino que sí, en algún vídeo lo comentaba, es que la idea de Don Mancini para la 3 era precisamente eso, un ejército de Chucky en la academia militar. Por eso en el tanque, en el tanque solo sale un muñeco, pero si lo piensas bien es imposible que solo salga un muñeco si de ese tanque han hecho una tirada de muñecos nuevos, todos con la sangre de Chucky. Todos deberían tener alma de Charles. Sin embargo, no es así. ¿Qué pasa? Que la idea de Don Mancini se la quitaron del medio por falta de presupuesto, obviamente, y por falta de tiempo. Universal vio el éxito de la 2 y quería ya, ya, ya la secuela. Entonces le dijeron, vale, hazla en la academia militar, pero no vas a tener un ejército de Chucky. Y esa idea del ejército de Chucky la ha rescatado un poquito en Kult, muy diferente a como la quería él, pero la ha rescatado un poquito. Pero no era mala idea, ¿eh? No, y con gran presupuesto eso podría haber hecho un pifostio de la hostia. Y además que hubiese cambiado totalmente la saga. O sea, Bright seguramente a Tiffany igual ni la conocemos. O sea, pero bueno, es lo que hay. Tiffany es otra persona que yo opino que de la saga que está muy bien. No por su gran voluminosidad, sino porque está muy bien. La persona que lo hace bastante bien. Ha ido perdiendo fuelle conforme avanzaban las películas. Y en Kult dices... Uf, pero... No, y en Kult también, pero es que claro, es lógico también. Ya llegaremos. El baúl de los horres dice realismo. Álvaro dice en Kult. El vudú para torpes.com supongo que es un guine a la cuarta. Sí, es que tanto Kult como Kult están llenas de referencias a todas las películas de la saga. A las cinco. A las cinco completas. Y hay que estar muy atento a pillarlas todas. No es fácil pillar todas las referencias. Y hay mucha gente que en Kult se perdió, no la entendió, dejó de prestar atención y le pareció una mierda porque no entendió nada. Así que es que la Kult y Kult lían mucho las cosas. Tommy dice... Chucky se pagiaría mientras duerme patata. Sí, sí. Este tabaco de los horrores dice... Perdón, pero no puedo dejar de ver al good guy y al bigote del patrón del... Ahí, viva. Una cosa que mientras que se pagé y no quitar ni inseminarme el culo con la erigna... Dios, por favor, patata. Sí, hombre, tenía que decirlo. No me he quedado a gusto. Señor. Caspi, ya te dice Chucky, la saga está mejor hecha que la saga de viernes 13. Eso es innegable. Excepto por Chucky, va a la mili. Eso es caca. Es que en viernes 13 creo que la liaron mucho más que en Chucky. Porque eso de darle de repente poderes a Jason o incluso el hecho de que ahora es un D.A.D. de esos de Ash vs. Evil Ed o de Evil Ed. Es como una especie de demonio. En cada película era una cosa, ¿no? Sí. No lo tenían claro ellos. No. Era un sacacuartos, sacaban dinero de él y estiraban y estiraban y estiraban. Aparte de que Chucky su imagen está mucho mejor cuidada. Chucky tiene la suerte de que tiene a su creador detrás escribiendo todas las películas. Que sí, que se ha montado sus pajas, que la ha cagado en otras ocasiones, que hay cosas que no cuadran con otras entregas. Pero sigue más o menos una línea igual. Y es de los pocos iconos que no tiene ni remake ni reboot. Que es todo continuación. Eso está bien. Goku dice, me gusta tu amigo Chucky que está al lado tuyo. Pues yo lo compré este en Ebay. Porque como no nos llegan las cosas a España y desde la compañía de NECA, desde su página web, no envían aquí tampoco. Pues en Ebay estaba. Anita, el otro día estuve viendo la primera película en YouTube. La encontré en latino. Cambian totalmente las palabras que dice Chucky al transferirse al muñeco. ¿Crees que estropea la escena? Las he visto esta vez en versión original. Y el primer conjuro que hace es súper raro. No sé si es para transferirse a Andy al final o la primera vez que se transfiere de Chucky al muñeco. Pero es súper raro al que luego ya todos conocemos. En latino solo escuchan algunas escenas sueltas y hay un conjuro que creo que es el de Kurs, el del final, cuando Alice, que es horrible, que se inventan todas las palabras. Se lo inventan todo. Y luego hay en no sé qué país, no sé qué país es, la escena en la que Glenn está metiéndole hachazos a Chucky. Que Chucky está riéndose y le está diciendo, ay sí, córtame otro pedacito, córtame otro pedacito, no sé qué. No sé qué. Te lo juro, está YouTube, no sé en qué país es, ¿vale? Porque no todos los países tienen el mismo doblaje latino, pero me quedé a cuadros cuando oí eso. Joder, sí, justamente se ríe porque ese es el niño que él quería sacar de dentro. Sí, sí. No córtame otro pedacito, por favor. Sí, sí, eso sí. Anita, por cierto, decía que no quería ofender a Adam. No ofende, las traducciones son las traducciones. Sí, y todos tenemos horribles, pero bueno. Sí, sí, sí. Tanto aquí en España también tenemos traducciones horribles. Sí, sí. En algunas pelis, ¿eh? Tu madre se ha comido a mi perro. Por ejemplo. Es que el título era así. Sí, sí. Luis dice, yo lo decía por los power-ups que le dieron a Chucky al final. Esto va en referencia a algún comentario anterior, supongo, pero no lo veo. Ah, vale. Sí, lo único que no me gustó del culto fue el... Sí, porque le dan como si fuera un súper, yo qué sé, que es ya inmortal, ¿no? En Kurs no sangra, es un muñeco solo, entonces eso lo convierte en inmortal. Y en cult, con este nuevo conjuro, se puede transferir a cualquiera, cuando quiera, como quiera, sin restricciones. Es verdad que está como muy chetado el Chucky. Pero yo creo que, o espero, que se inventen algo, algún efecto secundario que le dé este nuevo conjuro. En plan de que, cuantas más veces se traspase o multiplique su alma, más débil va a estar o cosas así. Porque si no, es que es verdad que es, vamos, ahora mismo es invencible. Claro. Álvaro, el problema de la primera es que me ponía nervioso que siempre que Andy le decía a su madre que el muñeco estaba vivo, no se movía y no le creía. Ese argumento estaba muy trillado ya. Hombre, en aquella época, muy trillado no estaba. Hombre, claro. Ahora, ahora obviamente sí. Pero en aquella época no. Además, de hecho, la idea inicial no era esa ni por asumo. A mí me da coraje. Me da coraje Andy. Es Andy, ¿eh? En inglés también. Es que queda mal. Pero es que se pronuncia así, en inglés es así también. Que le dé por culo a la pronunciación. O sea, se llama Andy. Y en castellano se dice Andy. No, pues no. Es como si se llama José Luis. José Luis. O Dios Luis. Chucky es Chucky, originalmente. Y aquí solo se le llama Chucky en la cuatro. Andy, tío. Andy. En-di. Para una traducción que respetan, déjalo estar. Otro pedacito. El baúl de los horrores. Mi ranking es 4, 1, 3, 2, 6, 5, 7. Viene al fondo donde debe estar. Este es uno de los haters de las siete. Pues no estoy de acuerdo. Para nada. Anita dice. Sería peor si comprara los derechos Netflix. Que vamos viendo las películas que andan haciendo. Castiel le pregunta al baúl. Sí. Bueno, pero las pelis. Es que, de todas formas, no sería Netflix la que se ocupara de ella. Netflix solo distribuiría. El que pone la pasta y el que está detrás de las pelis es Don Mancini y imagino que Universal. Y las series serían igual. Castiel le dice el baúl. Tú no serás critic, Saik. Moraga dice. Me encanta ese bigotito. Hostia, qué cabrón. El francisco. Donald. Buenas, duro carismático. Recuerdo cuando en un principio la propuesta de la primera película era que el espectador durará de si realmente el asesino era Andy y no el muñeco. Efectivamente. De hecho, al inicio la idea era una comedia, es cierto, Don Mancini quería hacer una comedia que reflejara el consumismo ya desde que somos pequeñitos. Luego esa idea obviamente cambió cuando no surgió Tom Holland y todo eso. Pero la idea inicial era que Andy, o Andy, como queráis, tenía este muñeco y hace un pacto de sangre con él. Y ese pacto de sangre hace que el muñeco cobre vida, pero solo la parte negativa de Andy. Andy es un chaval que sufre bullying en su clase y demás, entonces Chucky lo que hace es coger solo la parte negativa y vengarse de toda la gente que hace daño a Andy. Esa era una de las ideas. Y la otra es en la que Andy era el asesino y no el muñeco. Se inventaba que era el muñeco, pero realmente era Andy. Eso luego se usó en la película La venganza de Pinocho, que cogieron esa idea y la usaron en esa peli. De todos modos veo mejor argumento el de la peli. Sí, de hecho lo de Voodoo y todo eso lo puso el director de aquella, Tom Holland. Fue idea de él y meter a Charles Wright y todo eso fue idea de él. Mucho mérito tiene también eso. Aunque el creador fue Don, pero hasta que evolucionó a lo que tenemos pasó muchísimo. Álvaro dice, ¿tiene licencia para el juego? Sí, creo que sí. Lo que pasa es que lo llaman proyecto Killer Doll por ahora. Porque hasta que no esté finalizado, ellos no van a presentar el proyecto final, que es cuando ya podrán lanzarlo. Por ahora están trabajando en él y ya está. Pero claro, tienen licencia, si no, no podrían, obviamente. Eso ya es un poco grande. Claro, por eso. Donald dice, por tanto no se mostraría el muñeco corriendo. Ni siquiera Chucky hablando con el Voodoo ni nada. Pero se cambió todo. Sí, es que es eso. Pero claro, si era Andy el asesino, pues el muñeco tampoco podía hacer nada. No podía. Es más, he de decir que Andy en toda la saga de películas, y lo digo, las del principio básicamente, la 1, la 2 y la 3, ya se le pierde la vista hasta los poscréditos de la 6 y la 7. Tampoco es que me guste mucho en la 7. Pero, pero en las tres primeras, es que tampoco es un personaje que me guste, tampoco. Prefiero a otros. A mí el Andy de la 1 y la 2 sí me gusta mucho. ¿Por qué? Porque es chico y adorable. Bueno, aparte, es que claro. ¿Ves? Por eso es chica Groot. Yo las he visto en inglés y el chaval, la verdad, es que actúa muy bien cuando es pequeñito. Sí, sí. Y le pone... Le actúe mal. Y además, se nota que tiene mucho miedo en alguna... En la escena, por ejemplo, de cuando se sienta en la puerta del centro este donde está encerrado, que dice Chucky viene a por mí y se pone a llorar. Esa escena en inglés es brutal. O sea, es que te crees al puto crío llorando de verdad porque el muñeco va a ir a por él. Pero luego, en la 3, el subtractor y encima, lo veo súper diferente porque en la primera ya es valiente. Hacia el final de la primera cuando quema el muñeco y todo el rollo. En la segunda, se enfrenta a Chucky varias veces él solito, sin miedo a él. Y en la tercera es un puto cagao de mierda otra vez. Y no me cuadra. O sea, te has cargado a Chucky dos veces. En la segunda eras muy valiente. Entonces, ¿qué cojones ha pasado ahora? Sí, está en una academia militar encima. Encima ahí. Y luego en Curs, bueno, en Curs no hace mucho. Con el pelado ese que le hicieron así en... Madre mía. Sí, horrible. Pero que... Yo qué sé, tío. Al puto peluquero ese te lo tenían que haber cargado antes. Qué grande la muerte del peluquero. Caspi, te hace una curiosidad. En la primera película del conjuro lo recita mal Tommy Wiseau, al traspasar su alma, dice Pimienta de los Muertos. Madre mía, este chaval. ¿Cómo se le da la pinta? ¿Pimienta de los Muertos? ¿No lo he escuchado yo? No. Tommy dice, ¿os gusta más el Chucky normal o con cicatriz? A ver. El Cicatriz está muy guapo. El de Bright y Curs me gusta mucho. El de Sid me gusta menos porque lo noto más plástico. El de la novia es que es como más real. La carne, la piel parece como más real. Pero en la semilla es como más plástico. A mí lo que no me gustó es el cambio de Curs. El de Curs me gusta, pero la versión cicatrizada. El normal es horrible. Sí, a mí también. El normal es que se le queda así a la gente mirando con la cara para abajo. Y la impresión parece que tiene la cara más fofa. Pero es que el normal está digitalizado a muerte. Me da igual, pero queda peor, que es lo que yo quiero y... Claro, por eso que un Chucky digital es una puta mierda. Salvo en Radio Player One que sale bien, pero... Exactamente. Y eso. Pero yo creo que los dos molan. O sea, el de cicatrices da mal rollo porque ya sabes que ese muñeco es un cabrón. Porque si está así, por algo es. Y el normal también da mal rollo porque es algo tan bonito, tan dulce, que no te piensas que sos un hijo de puta que va asesinando gente. Yo, para mi opinión, veo más siniestro el que no tiene cicatrices. Claro, porque no te esperarías... Exactamente. Yo, por ejemplo, es un muñeco que podría tener un peluche del Chucky cicatrizado. Pero... No lo podría tener del otro. ¿Vale? ¿Por qué? Porque me da un mal rollo. O sea... Yo no podría dormir con una caja de esas ahí al lado. Ah, pues yo sí. Yo no. Ahora lo dice... O viernes 13, un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. Está complicado, pero... Yo diría... Vamos a ver, yo soy muy fan de la saga viernes 13, ¿vale? Sí. Pero... Si lo hacen bien, como el remake que se que sacaron de viernes 13, a mí no me importaría que... Quisiera hablar algo más de Jason, sin cambiar una base, ¿no? Pero... Yo qué sé. Yo Chucky veo bien que sigan hacia adelante y no hacer remakes y cosas de esas. El baúl dice... Caspillas, ¿me ofendes con compararme con ese... Donald, siempre me hizo gracia aquella escena de una de viernes 13 en la que el médico le hace una autopsia al cuerpo de Jason y de repente se come el corazón y comienza a ser... Sí. Esa es... Jason va al infierno, si no recuerdo mal, en la que Jason está muerto, pero lo llevan a la... Esto para hacer autopsias. Y... Y le obliga mentalmente, no sé cómo, a que se coma el corazón y se posee. Y Jason se va transfiriendo de alma en alma a través de un gusano. Es una fumada que flipas. Esa película. El baúl dice... Yo prefiero viernes 13 parte 5, aunque no la entienda. Caspillas dice... Hablando de la segunda película de Evil Dead, cuando Ash baja el sótaro para recoger las páginas del Necronomicón, se ve un marco de la puerta del guante de Freddy. Goku, ¿cómo les pareció el camino de Chucky en Ready Player One? Ah, pues mira, estuvo bien. Estuvo bien. Es como un arma. Creo que es uno de los mejores momentos de la película. Cortito, pero intenso. Y creo que Chucky está bien usado en la medida que está. O sea, no creo que haga falta más ni menos. Es como un arma. Sí. El chorito se carga a troposientos y guay. Genial. Han dicho lo de la parte del Necronomicón y no sé qué. Es que no he oído bien el comentario. Se referían al comienzo de una peli que creo que es la 4. La que sale el guante de Freddy, la máscara de Myers, la máscara de Jason y demás. Ah, sí. En la novia de Chucky sale la sierra de Leatherface. Exactamente. La máscara de Myers, el guante de Freddy y la máscara de Jason. Y hay un guiño a Pinkhead de Hellraiser cuando matan al policía Warren. Cuando le llenan los clavos de la cara, que de hecho Chucky suena familiar. Y es por eso, el guiño a Pinkhead. O sea que en Bright metieron ahí un montón de referencias a los iconos de terror. Me gustó mucho ese inicio con esos pegaditos. Sí, además todos ponen casos sin resolver, como Chucky, que es un caso siempre sin resolver. Aquí lo tienen en una bolsa. Destrozado. Y hay mucha gente... Bueno, ahora hablaremos de Bright. Vamos a ir post paso, pero... De eso también me hablaremos. El Tigre dice... Carpi, primero que nada, felicitaciones por el canal y la página eres el mejor en cuanto a Chucky. De todo Facebook y YouTube. Hostia, muchísimas gracias. Yo apoyo eso totalmente. Es el único que he visto yo, que es un fan incondicional. Y lleva tan bien lo de Chucky. Tanto en YouTube como el mismo se nota que le gusta mucho. Y eso que... No me gusta mucho Sid, pero bueno. Me dice... Dice... ¿Me podrías explicar por qué Chucky traspasa su alma a la de Fiona? Pues... No hay explicación, porque se contradice él. O sea, en la maldición de Chucky vemos que él quiere matarla y ya está. Que quiere... Por venganza de su madre, Sarah y todo eso, quiere matarla. Sin embargo, en Cult dice que su intención nunca fue matarla. Que hay cosas peores que la muerte. Entonces traspasa su alma a Fiona. Yo creo que... Eso tampoco lo llegué a entender. No. Yo creo que tiene algún vínculo que no se ha explicado todavía. No son padre e hija, porque... Porque cuando... Charles conoce a Sarah y ella está embarazada. Pero... Puede que haya algún vínculo ahí que no sabemos todavía. Porque tampoco entiendo cómo... Nika... Ve la... La escena de Chucky, del muñeco diabólico 3, cuando cae... En la feria. Ella no estaba en ese momento. O sea, no puede saber qué le pasó. Ni que tenía la cara así. Ni que se cayó. Nada. Entonces yo creo que tiene algún vínculo. Si os fijáis, en la post-créditos de Kurs... En la post-créditos, no, perdón. En el flashback de Kurs, que nos lleva al inicio. Donde está Sarah en un sitio lleno de margaritas o girasoles y todo el rollo. Allá hay un estante. Hay una estantería llena de cosas vudú. Y el cuchillo que utiliza para matar a... Bueno, para joder a Nika. Es el cuchillo vudú de la primera. Yo creo que a lo mejor tiene algún tipo de vínculo vudú que todavía no sabemos. Y que necesita a Nika para algo. Porque si no, no tiene explicación. Ya digo. En la maldición la quiere matar solamente. Quiere matar a toda la familia. Y en Q le dice que nunca fue su intención matarle. Así que algún vínculo deben tener. Seguro. Y aparte ya lo contará. Tiempo al tiempo. Espero. Caspias dice otro pedacito. Luis, es en latino la escena de... Ay, sí, otro pedacito. Corta otro pedacito. Tommy dice... Y luego me llaman a mi inferno. Qué buena esa escena. Hostia, se me ha ido esto para abajo. Caspias dice... Baúl, son abogados. Abogados colombianos. Endy. El baúl dice... O sea, que traen drogas en sus maletas. Caspias no, pero hacen buenas corbatas. ¿Cuántas... Aquí me están hablando. ¿Qué qué estáis hablando, gente? ¿Qué cojones? Tommy dice... Lo de Tiffany y su doble rol como ella misma... Yo digo que en la 4 hace un papel fantástico. ¿Vale? Y luego el doble rol ese de cuando ya quiere poseer a Tiffany. Me queda un poco grande eso, amigas. En la 5 no hace mal papel. En la 6 ya no me gusta. Y en la 7 menos. Yo eso lo entiendo. Lo de usar a Jennifer Tilly como sí misma. Eso. Porque él quería... Domain Sini quería que Tiffany siguiera siendo Jennifer Tilly. O sea, Tiffany con otra actriz no nos gustaría a nadie. Sí. Y eso lo sabe. Entonces lo lógico es... Vale, pues vamos a hacer que es Jennifer Tilly en la película también. Todos los personajes que salen hacen de sí mismos, en verdad. Menos el chofer y no sé quién más. Redman, Jennifer Tilly y el fotógrafo son los tres los mismos. Y Tony Garner, que es el que le cortan la cabeza al principio, que es el que se dedica a hacer el tema de los efectos especiales del muñeco. Desde la semilla. Entonces, yo lo veo bien en eso. Para mantener a Tiffany dentro de la saga siendo la misma actriz. Pero no la habría hecho así. Esa es la cosa. Yo no la habría hecho así. Caspias dice, Andy cuando va a la mili... El Andy de la tres es que a mí no me gusta nada. Deja un poquito que deseas. Aunque a mí la Cristina da Silva creo que hace un buen papel también. Sí, es la más valiente de allí. Es que en la dos creo que... Kyle hace mejor papel que Andy. Y en la tres creo que... Vamos a ver, da Silva no tiene mucho papel. Que digamos. Pero aún así creo que las partes que hace la hace mejor papel. El chat... Álvaro dice que Andy solo pone el desayuno. Que le hace a la madre... Un desayuno lleno de errores. Porque según la escena que vemos, el vaso tiene zumo de naranja o leche. Es increíble. No me he fijado ya. Sí, sí, sí. Fíjate si la ves. La escena del desayuno, según qué escena es, mientras lleva el desayuno a la cama... Ah, sí. El contenido del vaso cambia. De leche pasa zumo de naranja. Hostia, what the fuck. Yo solo estaba mirando que se le estaba cayendo todo por todos lados. Sí, sí, pues... Entonces, claro, y... No me di cuenta de eso. El baúl dice... Andy vendría a ser como Tommy Jarvis, pero Jason. Es el talón de Aquiles de Chucky. Sí. Y eso es más que innegable. Y en un punto es necesario para las películas posteriores a la tres. Pues estoy totalmente de acuerdo. Aunque quiero que el personaje muera, estoy totalmente de acuerdo. Goku dice... ¿Por qué todos dicen que Chucky es kawaii? No lo sé. Hay chicas, me llegan comentarios a la página que les encanta el muñeco y que incluso tendrían relaciones sentimentales con él. Yo no lo veo kawaii, por ningún lado. El baúl le pregunta si... El pantalón de gatito, si quieres, pero tampoco lo veo kawaii. El baúl le dice que se ha visto el fanart, que ahí se ve tierno y kawaii. No sé si se referirá a lo que he hecho. Pero bueno, Álvaro dice... Tener el mismo que la segunda sería más fácil, pero no es posible. Porque van cambiando a la gente que trabaja en las películas, aunque el que lo lleve todo sea uno. Por ejemplo, Kevin Jagger lo lleva desde la primera hasta la cuatro. A partir de la cuatro cambiaron a Tony Garner y a Terian, que los llevan desde ese momento hasta ahora. Pero los trabajadores que hay dentro de esas empresas o de ese grupo son diferentes. Y también es, por ejemplo, de Metro Goldenmeyer a Universal, también hay mucho cambio. Es normal que se note... De la dos a la tres, si te fijas, no se nota mucho el cambio. No. Pero de la uno a la dos sí se nota bastante el cambio de productora y todo el rollo. Luego, en la cuatro, al estar cicatrizado, estilizaron un poquito más al muñeco. La cinco se parece bastante a la cuatro, pero más plastiquete. Y luego, la seis tardó tantísimo que Universal, como no sabía si iba a seguir haciendo más pelis, subastó muchísimas cosas de Chucky y otras las tiró. Entonces empezaron desde cero para hacer el muñeco. Utilizaron réplicas que estaban a la venta de Scythe Show para el cicatrizado. Y un original que ya estaba hecho mierda, que estaba negro, de color, de suciedad y todo, para hacer al original. De ahí ese cambio. Y luego en cult cambiaron y mejoraron bastante un muñeco, intentando parecerse a las primeras. Yo me quedé un poco pillado. En plan de cuando... Tienen la escena de sexo. Tiffany modo muñeco y Chucky. Y cuando terminan, pues dice... Lo sé qué del plástico. Y Chucky dice... No, si soy todo de goma. ¿No? Sí. Yo creía que iba de plástico. Joder. Se ha de goma o de plástico no le sirvió de nada porque no salió ese feto malcadido. Aparte, como si se roza mucho siendo de goma, eso... Debería arder, en verdad. Y deshacerse. Bueno, da igual. Dejémoslo. Es un buen tema. Anita dice... Anita dice... Los años han pasado. Han podido mantener el actor de Andy. El cambio de actores me molesta mucho en esta saga. Lo que odio, y leyeron bien, odio de la saga es que hayan puesto a muchos muñecos. El cambio de actores en Andy, porque creo que es el único actor que han cambiado, está justificado. Porque la película de Muñeco de Abólico 3 se estrenó unos meses después de Muñeco de Abólico 2. Pero está situada ocho años después. Por lo tanto, es imposible utilizar al mismo actor porque, en teoría, es un Andy ya adolescente. Eso es un grandísimo error. Pero era lo que hicieron. Quizás, si no hubiesen hecho eso, hubiesen esperado, hubiesen hecho la secuela directamente después de la 2, podrían haber seguido usando a Andy y a otros personajes, a Kyle y tal. Pero, como la 3 la cagó muchísimo con ese salto en el tiempo, pues no se pudo hacer otra cosa. De hecho, la novia ocurre en el mismo año que Muñeco de Abólico 3, en el 98, unos meses después. O sea, cronológicamente es un follón. Pero la novia, de hecho, es mucho mejor peli para mi gusto que la 3. Sí, sí, para mí también. Pero hay que decir que, en cuanto al tiempo, está mal hecho por culpa de la 3. Por esas prisas de Universal y tal. Porque Don Mancini, pues eso, tenía su idea del ejército de Chukis. Hacer una secuela más en el futuro, pero con el mismo Andy. Pero como Universal le he metido prisa, pues nada. Así se quedó. Caspia te dice, al Chucky de pelo corto lo adoptaría como hijo mío. A mí el del pelo corto no me gusta. A mí sí, tío, me parece un bebé, es como un niño pequeño. Yo qué sé, me gusta más el del pelito largo. A mí me mola. Anita dice, yo dormiría abrazadita al Muñeco. Desde luego me encanta. Aunque la hayan cagado en alguna, son mis... Sí, totalmente de acuerdo. En Eko, hola. Hola, hola, aquí en Eko, Johnny. Muy buenas, En Eko, bienvenido. Caspia te dice, el mejor inicio de la saga para mí es el de cult. La parte de la cabeza es la hostia. Y para vosotros, ¿cuál es el mejor inicio de la saga? El de cult es muy bueno, es verdad. Inicio de peli, las querrás decir, ¿no? O sea, inicio de peli, ¿no? Sí, claro. La 4. La 4, por el tema de Rob Zombie y tal, ¿no? Sí. Me encanta. A mí me gusta mucho la 4, obviamente. Soy fan de Rob Zombie desde que... De hecho, lo conocí en esa película cuando fui al estreno. O sea, hace ya muchísimos años. Y me encanta. Es un inicio que me encanta. Pero el de la 3 me mola mucho también. Cuando mezclan la sangre y el plástico y se va la pantalla en negro con esos circulitos de sangre formando el muñeco que da bastante asquete. Me gusta también bastante ese inicio del de la 3. Así que yo creo que esos dos... Luego la película puede ser más mala o más buena. Sí, son detalles. Ese inicio me gusta bastante. El maúl dice, tema aparte, ¿Ustedes se animarían a tatuarse a Chucky, si ha cicatrizado o no, viendo que es uno de los más pedidos para un tatuaje después de Jason? No, no me lo he planteado. Me gusta mucho a Chucky, pero creo que a nivel de tatuármelo no llegaría. Yo no me he planteado nunca tatuarme a Chucky. Quizás como una apuesta, pero lo dudo. La cosa es... ¿Te gustan los tatuajes? Yo tengo un tatuaje en la espalda. Ya lo sé. ¿Pero te gustaría hacerte más? Por ahora no me lo he planteado. Eso es la clave. Yo estoy deseando pincharme otra vez y eso suena muy mal. Sí, suena muy mal. ¿Qué más? SC5 dice, ¿Te vas a comprar el Good Guy de Trick or Treat Studios? A mí me falta dinero. Pues me lo estoy pensando, tío, porque son 512 euros aquí para España, envío incluido. Y es que lo piensas y dices, coño, para un muñeco es caro. Pero también es verdad que es el más barato que vamos a encontrar. Es caro eso. Es que eso puede ser un sueldo. Sí, es que claro, es un dilema. Yo por ahora no lo he comprado, porque estoy en modo pensar. Pero no sé. Anita dice que sí lo haría. Supongo que el tatuaje. Álvaro dice, en Curs contradice en la primera, obviando al compañero de Thales, ¿verdad? Sí. En Curs está muy bien hilado el flashback y tal, pero se olvidan de Eddie Caputo. Eddie Caputo es, junto con Norris, uno de los causantes de que Charles termine en la juguetería y se pasa el muñeco. Porque Eddie lo abandona. Entonces, ahí se le fue un poco. Se lo preguntaba en una entrevista y él dijo que esperaba que nadie se dese cuenta de que faltaba Eddie Caputo. Y yo me quedé en plan, ¿pero qué dices? Si Chucky en la primera va a aposta a matar a Eddie Caputo. Claro. Y el tío pues dijo eso, que esperaba que nadie se despliega. Se puede hilar igual. En plan de que Chucky dice que está esperando, que quiere ir a por bar a la guardería. Entonces, se puede entender como que Eddie Caputo está esperando para llevarle a la guardería. Pero luego le abandona. Cuando ve a la policía, le abandona. Entonces, se puede unir perfectamente. No es un error que digas ¡Oh! ¡La ha cagado! Simplemente obviaron por esa escena y ya está. una vez sí, una vez lo encuentran ya van directamente al tema de la juguetería y el traspaso de armas. Entonces, bueno. Es un error, sí, pero no es... Es salvable. Sí, no... Se puede unir bien. En Echo. A mí la que más me gusta es la primera. Tiene su cosa. Las nuevas para mí han bajado el pistón. Lo que han bajado las nuevas, sobre todo, es el presupuesto. Claro. Pero bueno. Anita dice, ¿en algún especial de suscriptores sortearías algún muñeco? Casi los suscriptores somos fan de Chucky. Yo, si pudiera, de verdad que sortearía 20 muñecos. Pero, teniendo en cuenta que tengo que comprarlos yo y lo hace el sorteo, sería un sorteo internacional, el envío es carísimo. Entenderlo. si se lo quiera, ya le va a costar. Sí, sí, por ejemplo, fuera cosa de, mira, como llevas 20 y pico mil seguidores, te damos el muñeco. Vale, sortea uno. Vale, perfecto, yo lo sorteo sin problema. Pero, si tengo que comprarlo yo, gastarme 500 y pico euros para sortear, me cuesta, porque yo no gano, tampoco, no trabajo, no tal, entonces, si tuviese pasta no me importaría, pero, y de hecho, me gustaría sortear más cosas, pero es que, económicamente, estoy pillado para eso. Goku, creo que ya sé por qué Chucky se transfere a Nika. Seguro que Chucky cambió de idea, debes de matarla, se cambia de cuerpo, porque Chucky se aburría de ser un muñeco. ¿Coincidencias, papus? Hombre, cansado de ser un muñeco es en todas. Sí, en todas las veces. Alguien hay pruebas. Menos al final de la... De las cinco. De las cinco, que ya dice que lo admite, que tampoco está tan mal, ¿vale? Yo creo que lo dice también, por no escuchar a Tufel. Sí. Pero... Pero sí que es verdad que... que se queja siempre, en todas, que quiere salir de su cuerpo. Lo veo normal, ¿no? Hombre, claro. Normal. Yo te voy a decir que... Claro, es que en la trilogía original solo puede transferirse a Andy, salvo en la tres, porque cambia de cuerpo y decide ir a por Tyler. Después tenemos la novia, que es como un reinicio, en el cual se olvidan un poquito de Andy y añaden el amuleto como única forma de transferir su alma. Esto ocurre... Esto ocurre en la cuatro y en la cinco, pero luego en la seis se olvidan del amuleto y transfieren su alma a Alice, porque es la única que conoce su secreto o a quien le ha contado el secreto. vuelven un poco a lo que fue la trilogía original. Y luego en Cult se lo pasan otra vez por el forro porque ahora con este nuevo amuleto que ya no es Adedue Dambalá, sino es Adedue Dambalá, con este nuevo amuleto se puede cambiar a quien quiera y como quiera. Entonces, para mí ha tenido como diversos reinicios dentro de la saga, pero sin llegar a ser un reinicio del todo porque continúan los hechos de las anteriores. Y eso en parte a mí me mola. A mí también. Es una cosa que le da su toque. Vamos al chat. Dice Tony, el Andy de la tres ¿no os parece bien? El Andy de la tres es como John Connor de Terminator 3. O sea, es que es horrible, vamos. No me gusta nada, pero es por eso. Lo veo en la dos tan envalentonado y luego lo ves en la tres ahí todo moñas que ve al muñeco y le falta tiempo para cagarse en los jalfoncillos que no. No me pega nada. Es diferente. Y el actor no lo hace mal, pero es que no. No, es lo que te iba a decir ahora mismo. El actor tampoco es que lo haga mal, pero bueno. Pero es lo que hay. Tiene ese cambio de actitud dentro de él mismo, del personaje. Sí, no pega mucho. que ya lo habías visto evolucionar de la uno a la dos que ya se le había ido el miedo y luego lo ves en una academia militar como hemos dicho antes donde ya le han pasado cositas y se supone que ha madurado un poquito más y ya se ha enfrentado mil veces y ahora tiene más miedo que antes. Exacto, es lo que no me pega nada. Caspi, lo hizo un amigo, Álvaro, es curioso porque yo ahora no le sus escenas son las mejores de la película. Sus escenas son las mejores porque aparece la cabeza cicatrizada destrozada. Porque lo que es la escena de que intenta meterse en el centro, pues, hijo, es que lo hace mal, no me gusta. La escena inicial, me has googleado, no sé qué, no sé cuánto, yo qué sé. Pero es cierto que las escenas con la cabeza mola mucho, pero porque está el Chucky y se mola muchísimo. O sea, el diseño del Chucky con la cara destrozada y quemado y tal, mola. Está tremendo. El Baúl dice, yo personalmente si llega a haber una nueva entrega prefiero que la agarre Tom Holland, no, no Spiderman, el otro, o Ronnie Yu, que ambos me parecen directores bastante competentes. Hombre, Tom Holland hizo la primera y Ronnie Yu hizo la de Bright, que de hecho cogieron a Ronnie Yu como director de Freddy vs. Jason por el trabajo que hizo en La Novia. O sea, que muy bien. Yo quiero que Rob Zombie haga una película de Chucky. Pues no estaría mal, ¿eh? Con su toque Gore y su toque. No estaría nada mal mientras que se respete a Chucky. Sí, obviamente. Claro. Yo creo que lo haría perfectamente porque Rob Zombie lo ha hecho bastante bien en todas sus películas. Es más, Rob Zombie tiene dos canciones en Bright. La que inicia la de Living Dead y luego hay otra de su grupo White Zombie que suena cuando están en la carretera y tal. O sea, mola muchísimo. La música que tiene eso, mola muchísimo. Yo es que ya antes de haber visto la peli ya había escuchado todas esas canciones. Y me encanta. El baúl dice, no sé si lo captaron pero se me hace que al final de Bright hay una referencia a la cinta de culto It's Alive. No sé, me parece. Sí. Y también tiene cierto parecido a Alien. la salida de Glenn por ahí. Me mola mucho ese final. Pero la cagaron en la siguiente. Me mola mucho el final. ¿Vale? Pero luego la ejecución de Glenn o Glenda en la siguiente. Mira que no quería ser hater. es el único puto punto de la saga Chucky que yo hubiera cambiado radicalmente. Yo creo que eso del realmente era necesario el travestismo en ese muñeco. Yo tengo una teoría sobre eso pero lo hablamos después si quieres. Vale, vale. Pero yo lo veía innecesario. O sea, no sé, es un punto que esa peli que no está mal pero es un punto de en plan ¿por qué? Me sobra. Y es lo que más me sobra de toda la saga. A lo mejor hay gente que tiene mucho a ese personaje. Hay mucha gente que su favorita es la semilla. Y incluso Dawn su personaje favorito es Glenn, el director y creador de Chucky. O sea que cuidadito. No estoy de acuerdo. Álvaro dice viendo el final de Bright con la escena de Glenn ¿cómo puede cambiar tanto el de esa película respecto a la semilla? Ya que se lo vería a un imbécil. Pues claro. Dawn Manchini tenía clarísima la idea de la semilla y de una secuela de la semilla. Y tenía claro que Glenn no iba a ser un asesino como su padre sino que iba a ser un muñeco bueno pero que tenía un desdoble de personalidad. Travestismo que ha dicho Pacata pero yo tengo otra teoría. Y es eso. Y la secuela o sea la 6 verdadera era una pelea entre Tiffany y Glenn contra Chucky y Glenda. Esa iba a ser la siguiente película ya que Glenda es una asesina Chucky también pero Tiffany ya quería hacerse buena y Glenn es bueno. Claro. Entonces eso. De todas formas mi teoría tío es que existían dos bebés que Chucky preña a Tiffany de dos bebés pero que cuando lea cuchilla mata a uno de los dos y el alma de ese pasa al muñeco que está vivo todavía. Entonces se mezclan las dos almas en ese muñeco y por eso a veces no sabe si es Glenda si es Glenn y tal. Más que nada porque es imposible que por mucho que se sienta mujer o hombre es imposible que el hombre sea bueno y tal y cual y el otro tenga ganas de matar siempre y sea un asesino. Eso ya no es solo un cambio de sexo sino es un cambio de personalidad total. Son dos personas diferentes en el mismo cuerpo entonces yo creo que es eso que lo que pasa es que no se explica en ningún momento y te lo plantan como que el muñeco pues tiene esas dudas sexuales porque está basado en una película muy antigua que se titula Grenor Glenda además. Pero yo es que lo veo claro que son dos totalmente diferentes y por eso el niño se transfiere al niño humano y la niña se transfiere a la niña y la niña es una hija de puta o sea es que son dos personas totalmente diferentes Sí, sí la verdad es que es totalmente diferente y ese tic que tiene el ojo por Dios Sí y cuando se mea cuando se mea después del principio de la película cuando se mea antimatido dices ¿cuál? ¿por qué? Cada especie que hace la réplica está muy bien pero yo tú y el mea y no es plan de hacerlo y a lo mejor te quedas sin dinero si te protecto y es porque igual no ganas nada nunca se sabe esa vida es muy puta nunca mejor dicho el baúl dice una curiosidad de la televisión argentina la mayoría de las fines de semana en canal 9 pasaban maratones de las cuatro primeras películas y por arte de magia aumentaba su rating aunque las pasaban a las dos mira, fíjate en la audiencia cómo les mola Chucky claro en realidad los fans hay muchos fans de Chucky quiero decir pero es poca reconocida por medios y demás es poco reconocida por menos para mí Álvaro dice Jonathan envíame el Funko de Chucky cicatrizado no y luego me pregunté si hay mucha diferencia de presupuesto entre la 2 y la 6 pues mira te lo digo porque lo tengo apuntado Muñeco Diabólico 2 tiene un presupuesto de 13 millones de dólares que para su momento era un pastón es un pastón para eso en el tiempo y Kurs tiene un presupuesto de 5 millones supuestamente yo creo que es menos pero tiene un presupuesto de 5 millones así que tiene que ver que la de ahora tenga menos la de ahora tiene menos también no se lanzan cines como antes todos por culpa de la semilla porque a Universal no le gustó nada las críticas de la semilla por eso no sale Glenn ni Glenda en las siguientes películas se lo tienen prohibido a Don Mancini utilizar a esos personajes entonces pues eso directo a vídeo y haz lo que quieras pero no metas a Glenn y Glenda vale pero una cosa es que no metas a esos personajes y creo que muchas de esas críticas irán hacia ese personaje y y si sácalo en cines porque yo creo que hubiera hubiera hecho taquilla yo que sé yo creo que hubiera sido una película que hubiera la gente ido y pagado por ella yo fíjate que la novia de Chucky fue la la más exitosa de toda la saga la que más dinero recaudó en el cine y yo creo que Glenn y Glenda si los usan aún pueden hacer algo bien con ellos porque porque Glenda es una hija de puta igual que Chucky y se podría utilizar y Glenn se puede corromper en cualquier momento ¿sabes? o puede ir o puede ir en contra de Chucky y unirse a Kyle Andy y todo esto o sea se puede utilizar aún la cosa es utilizarlo bien yo después de haberlo visto esto es solo en una película ¿vale? a Glenn eh prefiero no verlos más sinceramente es que prefiero ver un papelón de Chucky o de Tiffany o de lo que sea antes de volver a ver a Glenn o Glenda hombre está claro que todos preferimos ver a Chucky más protagonista que es que es lo importante ¿no? pero yo que sé yo solo digo que si quieren usarlos pueden y se puede hacer bien si los vuelves a meter de tan mal forma como en la semilla mejor ahorrarlos es que es eso dices si las vas a meter así mejor no los metas Tommy dice Chucky llega a ser Alice no la de Resident Evil sino la sobrina de Nika el tigre ¿qué muerte y cuál película les gusta más? si puedes fundamentar por qué te gusta más pues mira yo lo he dicho antes para mí una de las mejores muertes de la saga la realiza Tiffany justamente y es la de la pareja del hotel la cama de agua la cama de agua cuando lanza la botella los cristales caen todo explota agua sangre tal me parece brutal esa escena y como mejor película la 2 de la que vamos a hablar ahora la 2 me parece brutal por todo el personaje de Kyle creo que funciona muy bien el Andy un poco más adulto y más valiente que en la anterior porque ella se ha enfrentado a Chucky y sabe lo que hay un Chucky mucho más cabrón porque ella se ha enfrentado a Andy y sabe lo que hay y es una película desde el punto de vista de Chucky también tiene más protagonismo lo cual siempre mola la escena de la escuela como mata a la profesora es genial esa escena y luego la parte de toda del final o sea Andy y hay Andy Chucky y Kyle en el coche cuando se encuentran con el policía este muñeco sangra no sé qué hasta la fábrica y el final es que me parece genial y para mí es la mejor por eso por todos estos puntos de vista que acabo de decir sí es que tuve las razones a ver que parece Goku dice ¿podrías sortear unos funkos de NECA? pues te digo lo mismo que con los con los muñecos o sea si yo tuviese un dinero pudiese comprar alargadamente sin problema sí o me cedieran muñecos para sortear sí pero hoy por hoy es imposible es más voy a dar un detalle cuidado vale sí 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 y lo siento mucho yo sé que para no no por fin no cojones yo sé que hay muchos youtubers que Johnny va teniendo ya un número importante de suscriptores vale pero hay muchos youtubers que que ganan mucho más que Johnny yo sé lo que gana no lo voy a decir y nosotros nosotros no podemos permitirnos comprar cosas de nuestro bolsillo para luego nosotros podemos regalar cosas de promociones como Johnny hizo un sorteo también de mis ¿cuál era la peli? ¿qué sorteaste? Johnny la de hostia espérate es que la tengo ahí pero la veo ¿sabes? mis aliados vecinos o mis vecinos aliados eh baterías no incluidas en inglés exactamente y entonces ¿qué pasa? esas películas que te hacen promociones las distribuidoras y demás pues se puede hacer perfectamente ¿vale? de hecho te la envían para eso a que le hagas publicidad a ellos mismos que eso no está mal trabajas al fin y al cabo en youtube entonces tienes que hacer publicidad y tienes que promocionarte porque si no no sacas nada ¿no? pero otra cosa y Johnny no lo ha hecho nunca ¿vale? es la gente que ha querido subir de suscriptores regalando y la mayoría de veces son esto no estoy diciendo no me estoy metiendo con el público la gente y yo apoyo que la gente pida sus regalitos y sus sorteos y demás pero este hombre no ha subido de suscriptores dando regalos de puncos y demás cosas y eso ¿y cómo ha subido? con su trabajo y con Chucky sobre todo y con sus unbox y sus villanos del cine de ahora y muchas cosas más y sobre todo con cronologías que se las curra un huevo y no ha subido remalco recalco no ha subido el número de suscriptores con sorteos de funcos que lo que hacen es agarrar suscriptores cuando se termina el sorteo suelta suscriptores eso no se rie para nada ¿vale? entonces no están viendo tu contenido están viendo ese sorteo ¿vale? entonces ¿qué pasa? eso no te sirve para nada y eso se lo tenéis que agradecer a este hombre de aquí al lado que está subiendo de esa manera y se lo está currando un huevo muchas gracias y no y yo digo y él lo sabe si pudiese sortear cosas lo haría porque muchas veces se lo he comentado digo hostia para este especial molaría sortear esto tal pero es que me es imposible el ya que pueda no os preocupéis que sorteo lo más grande pero cuando se pueda claro Tommy ¿os costaron las referencias? y me está costando gente que tengo un Funko de Leon de Resident Evil ahí y le estoy diciendo a ver cuando nos cambiamos los Funko porque lo tengo repetido cojones y yo por no sortearlo porque no quiero sortearlo en Youtube porque digo vaya a ganar suscriptores y luego lo voy a perder y estoy hasta la polla de que pase eso ¿vale? entonces ¿qué pasa? yo voy a decir a Jory que sé que tiene algunos por ahí vamos a cambiarlo y todavía está detrás de esa Tiffany sí tío es que la Tiffany me tienta me tienta pero si ya la quieres si quieres cuatro chicas en vez de dos exacto joder a ver Tommy ¿os gustaron las referencias de Jason y Michael Myers en Bright? hombre pues sí es un detalle en verdad es un detalle porque Chucky es un icono junto con ellos y y que tengan referencias a todos ellos como homenaje además en el 98 si no recuerdo mal todos habían terminado sus sagas fue más adelante cuando salió el versus empezaron unos remakes y todo el rollo entonces fue como un un recordatorio ¿no? de que ellos están aquí claro es un molón Anita si Rob Zombie hiciera una serie no si Rob Zombie hiciera una sería la mejor película de la historia porque si de por sí las muertes son brutales tal y como lo hace él gracias por decirme la lista de pelis de él ah es verdad que hice una lista de pelis de Rob Zombie en el vídeo de mejores directores hice un apartado especial para Rob Zombie porque me parece cruel que lo traten así como más cariño por el cine de terror que él es verdad no tiene y me joden muchísimo que es un es un director que te aseguro yo que hace películas en los 70 y en los 80 y lo tratarían como un Carpenter o un Wes Craven pero está en la etapa moderna y todo lo moderno es mierda y en fin hay gente que piensa así y nada más por cierto Anita Medina he leído un comentario que todavía no ha llegado ¿vale? y luego lo leerás ¿de dónde es? o sea luego que lo ponga en los comentarios te está pidiendo un autógrafo tío mándaselo por redes sociales o sea haz una foto de un autógrafo tuyo en un papel y que lo imprimas si quieres tanto te cuesta tanto te cuesta no coño no me sale ni el comentario porque estoy en la parte de arriba o sea está pasando mal por culo el comentario o sea si queda un huevo claro claro o sea ahora cuando llega el comentario a ver Tommy dice Johnny ¿a qué te gustaría haber hecho? pues no además no tendría ningún sentido Anabel es un muñeco sin vida no hace nada no se mueve realmente es un demonio el que está detrás claro o sea es como es como el de Sao el Billy de Sao no hace nada el John Cramer el que está detrás pero lo usa como de cebo para hacer sus cintas y tal no es lo mismo vamos es que no pega totalmente Álvaro dice pongámonos en situación solo una película puede salir a la luz dejando de lado la serie remake con Ron Zombie o octava con Don Mancini yo es que preferiría que siguiesen yo también preferiría una octava con Ron Zombie es que eso sería un dato bueno claro porque empezar ahora no sería el mismo muñeco es que te cambia ya todo el papel seguramente usarían la trama original aquella de que impacto de sangre con el muñeco y toda la mierda esa no me apetece ver un remake primero que terminen lo que hay y luego ya que hagan lo que le salga a las cojones pero viendo el recorrido que puede tener Chucky todavía por mi que sigan el baúl dice se imaginan como hubiera sido la primera si de casualidad se hubiese agarrado a John Carpenter de solo pensarlo ya me da miedo y asombro pues mira yo Carpenter creo que es uno a los directores que están sobrevalorados que si que su Halloween es la hostia aunque me gustan otras también de la saga pero yo también creo que no sé no todo lo que hace es oro y hay mucha gente que endiosa directores endiosa actores y todo lo que hace es maravilla aunque sea una mierda y yo como no soy Chucky yo por ejemplo podría decir que todo lo que hace es una maravilla incluida la semilla pero es que no es así no puedes decir eso porque ves la película y ves como es y vamos te puede gustar pero claro Caspi se ha borrado un mogollón de comentarios no sé qué cojones hace los ha borrado él sí sí los borra él Anita dice y digo saldrán los hijos de Chucky en la serie sobre todo ha aparecido muy poco a ver es que esto depende Universal no le permite a Don Mancini hablar de los hijos pero si la serie es Universal pero la lleva a otra cadena Don Mancini tiene libertad absoluta para hacer lo que quiera entonces lo hará si es tan fan de eso claro podría salir yo de todas formas digo que al ser ocho capítulos en principio se puede repartir perfectamente el protagonismo y dedicar cada capítulo a una historia dentro del universo Chucky con que dedique un capítulo para saber qué cojones ha pasado con los hijos sobra creo yo más Álvaro yo creo que aunque Don Mancini sea el creador de una página y dejarle la historia a otro poco a poco sus ideas han ido decayendo y me gustaría ver un nuevo director y guionista a mí me gustaría ver un nuevo director aunque reconozco que ha mejorado bastante desde la semilla hasta Kult sin embargo yo no creo que haya ido decayendo porque Kult parece muy original dentro de la saga y ha sabido innovar en cada entrega si os dais cuenta cada película tiene un subgénero diferente sí totalmente la primera es más thriller y luego la segunda es más slasher la segunda es slasher total el Chucky persigue y persigue y mata la tercera tiene parte bélica con slasher la cuarta es una road movie con humor negro la quinta es una autoparodia comedia gore la sexta vuelve un poco al thriller con el evento gótico y tal y la séptima te introduce en el tema de las de la mentalidad de intentar confundir al espectador lo que está pasando debido a que todos los que están dentro del psiquiátrico pues están como una puta cabra y te puede y te puede liar entonces a mí me gusta que cada película tal pero que se ciña a lo que es no quiero más semillas está claro Álvaro dice que a Blin y Glenda los dejamos fuera pues sí mejor Caspilla dice que dice que Caspilla es que se le olvidó cómo redactarte qué coño me está pasando que me ha contestado Anita Medina que soy de Jaén pero estoy todo el año subiendo y bajando a Barcelona vamos a tratar una cosa tú querías un autógrafo de Johnny Johnny me tiene que mandar una cosa por correo no no ya te veo ya te veo ya te veo se la vas a dar en mano se la vas a dar en mano no yo le edito autógrafo si quiere muy claro ya por eso le digo le edito autógrafo y más contenta no se puede quedar ¿cierto o no? a ver que eso lo puedo enviar sin problema pero cabrón cabrón que aún no había llegado el mensaje es que así te agarro y ya me tienes que enviar a ti nada 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 ahora lo dice a la profesora de la segunda uy chiste ¿eh? un chistazo ah vale Caspiad dice sortea a Protatax pues mira a veces sí que lo sortearía cabrón es Boraga me dice Yori yo te cederé el outfit para que puedas sortearlo en tu canal no me he olvidado sí sí lo sé lo sé sé que está ahí eso a medias ya iremos hablándolo Elbaón dice quiero que Protatax sortee ese póster de Batman ¿qué me dais? a ver es un sorteo cabrón ¿qué me dais? para que lo sorteo Álvaro dice Yori no te preocupes un día de estos te vuelvo a donar por Paypal así puedes sortear muñecos escala 1-1 ¿sabes cuánto me dono? ¿cuánto te dono? un puto euro o sea el rata este pretende que con un euro puedas sortear muñecos Álvaro a mí no me dono nada hijo de puta con lo que yo te quiero Álvaro uy sí Álvaro dice digo el baúl dice Aqued Fatman te vigilan siempre los vigilan Caspillas sortear regalar a Caspillas madre mía un segundo antes Johnny Álvaro de Godoy se va a dormir dice que está muerto de sueño ¿vale? y que hasta la semana que viene y que posdata la quinta es horrorosa antes de irse vamos a desearle felices suyos y muchas gracias por estar aquí con nosotros como siempre Álvaro muchas gracias Álvaro a ver Luis dice cierto hay veces que los que regalos sí y lo he visto en canales que por cierto no sigo y no me gustan pero he visto algún canal de estos que sortea por curiosidad y resulta que el vídeo del sorteo tiene mil y pico visitas pero los demás vídeos no llegan a cien y es un caso muy curioso y a mí eso nunca me ha gustado o sea veo bien que tengas muchísimos seguidores y que quieras sortear para agradecerles el apoyo que te dan lo veo estupendo cuando ya tienes muchos pero cuando eres un minundi de cien suscriptores que solo buscas subir con sorteos me parece rastrero pero bueno en fin cada uno no es que te parece Luis sí bueno pero cada uno lleva su canal como le sale exactamente luego nosotros podamos tener nuestra opinión que la decimos si duele se rasgue pero es lo que hay nosotros yo creo que la gente también nos ve porque pensamos lo que queremos y lo decimos tal cual de hecho en mi canal yo creo que la gente me sigue porque voy directo claro ha llegado ya al comentario de Anita que dice que se conforma con un autógrafo en serio estaría bien conocer a alguien yo yo te envío el autógrafo que quieras pero con una foto y sin problema una foto no tengo fotos tú te echas una foto las firmas y te pones un pintagallos y le besas una autógrafo de puta madre y luego le saco una fotocopia y me quedo yo otra pero Anita que sepas cuando yo conozca yo le pondré la pina encima por favor bueno vamos a seguir el baúl dice para la octava exijo que Jason Momoa siempre me equivoco sea Andy Barclay y le dé golpes a Chucky no por favor el gitano de los muñecos por favor los muñecos diabólicos se ven en un mercadillo vendiendo te vendo un Chucky te vendo un Chucky te vendo un Chucky este poseído es más caro te vendo un Chucky Diego dice hola me extrañaron porque yo sé a ustedes muy buenas Diego te hemos echado de menos Caspi dice madre mía que estás aquí compañero mi película favorita de Chucky dice el hijo de Chucky ves te lo he dicho que hay gente que le mola pues bien me gustaría que Diego porque más adelante dice que es su película favorita es muñecos diabólicos vale pues como yo entonces el baúl de los horrores dice los tres iconos de los directos de Siberia ¿qué tres iconos? Tommy había dicho hey good guys me pido a dormir ver el final de directo para ver qué decir de la similla vale muy bien Tommy muchas gracias por pasarte un abrazo y hasta la semana que viene Anita dice soy de Caen pero ahora estoy todo el año subiendo bajado crece crece cuando muera Brad Duitiff ojalá nunca pase acabe la saga imagino que a ustedes les debe gustar con el doblaje de español de España pero a mí la voz es única reemplazable yo las veo en inglés o sea que Brad Duitiff para mí es esencial en esta saga Don Man City dijo que solo seguirá haciendo películas de Chucky siempre y cuando Brad Duitiff sea Chucky o sea si a él le pasa algo llega a un punto en el que él no puede hacer más de Chucky Don terminará con Chucky a lo mejor haciendo un reinicio un remake o lo que sea pero terminará ahí a ver Caspera dice si muere Brad estaremos jodidos Álvaro lo único es que le da más bombo a Eli que a Rob Zombie que yo solo destacaría Hostel 1-2 y Kevin Fever estoy de acuerdo y Eli Roth lleva un tiempo que está haciendo mojones y la dejaba en el Hostel 2 a mí me gustan pero Diego dice que está aquí para divertirse Álvaro se despide que ya lo has comentado antes Caspillas dice Protonax no edifiques ¿eso qué es? Álvaro no lo sé ¿qué quieres que edifique? Álvaro dice a mí muchísimo fin de la Zotabox hombre claro quedamos en regalarnos algo si tú no me regalas yo tampoco así es la vida el baño de los horrores de todas las bandas sonoras la mejor es la de Bright punto marcialismo totalmente de acuerdo sí sí y curiosamente la banda sonora de Bright es de Graeme Rebel que también hizo la banda sonora de Muñeco de Abuelo que me parece muy buena también es el mismo compositor aunque no tengan nada que ver una con la otra que eso es algo que siempre me ha mosqueado tío Michael Myers tiene su tema principal Jason Voorhees tiene su tema principal Freddy tiene su tema principal Chucky no tiene un tema principal no cada película ya de últimas sí desde la maldición sí pero cada película tiene un tema y ya está tío y eso me jode como icono que es debería tener su propio tema y que se lo hayan dado ahora en 2015 2013 es como muy tarde sí totalmente tenía que haber salido por lo menos en mínimo segunda o tercera película Anita dice qué lindo y Diego porque he leído por ahí y están desparramando así que me voy a los comentarios sobre el directo Caspías el gitarro de Toys R Us y Diego dice me gustaría que Carpi doblara la voz de Chucky lo hice en un vídeo que me salió penoso porque estaba muerto de vergüenza en el que solo sale Chucky pero es mi voz es el vídeo si no recuerdo mal en el que destripo toda la película de cult antes de su estreno y acerté en todo que me decían que no que era falso que no sé qué toma ya es decir que a Johnny esto de cuando comenzamos Siberia a Johnny le daba vergüenza y tenía que prepararse antes sí tío y tenerlo en cuenta si lo de Chucky lo hizo antes pues es normal que a lo mejor no saliera tan bien eso pero con trabajo pues te saldría bien lo de la voz de Chucky no la he probado nunca la risa si me sale bien no la voy a hacer ahora pero la risa si me sale mejor el baúl dice ahora pónganse esto en la mente una nueva de Chucky dirigida por Robert Rodríguez y protagonizada por Tarantino no por Tarantino tío no Tarantino es uno de esos que considero super super tiene buenas películas sí pero en todas comete el mismo error y no puedo con él aparte no quiero ver esos efectos de blanco y negro de repente así no Tarantino tiene sus cosillas que que algunas están bien y otras sobra correcto ChuckyTuber 18 ya llegué a partir de ahora no ha faltado Oscar Piasi hola muy buenas ChuckyTuber bienvenido Anita dice que haga uno de esos en especial hostia ya me están pidiendo cosas pedirle pedirle cabrón pedirle caspilla escarpi te sigo desde antes de los 5000 y no he ganado ningún sorteo ni has hecho ningún vídeo de Sarnado solo he hecho un sorteo y no voy a hablar de Sarnado tío no el vagón dice que quiere un directo de Sarnado anda ya luego lo ponemos en los papeles lo prometimos bueno pero Sarnado no imagínense una película dirigida por Wes Craven difícil porque falleció hace tiempo por cierto yo yo te sigo el canal dice por ejemplo yo te sigo el canal de Youtube que pone caspillas que antes de los 5000 yo le seguía el canal antes de que llegara los 1000 pero muchísimo antes yo tendría tendría 200 300 podría ser si era un jovencito ahora ya estoy viejo aparte es decir que me por cierta manera hay una zona en mi canal nueva que va a salir este fin de semana y me he basado principalmente y él lo sabe que he dicho me he levantado diciendo viendo vídeos antiguos de Johnny de los unbox y demás diciendo a ver qué detallito tiene porque yo conociéndome la primera vez que hago un unbox seguramente se me caiga la caja del juego al suelo o algo así y salga fatal y digo voy a a ver qué detalles tiene y me sirve como guía me sirve y me alegro de lo bueno es aprender me he emocionado al ver el vídeo grabado diciendo joder me ha salido hasta bien de hecho me ha pasado un fragmento que diera mi visto bueno entre comillas y la verdad es que mola mucho porque es muy del estilo al que yo lo hago que considero que son los buenos para enseñar lo que está porque a ver no es lo mismo así que estoy yo mi cara y enseña esa cosa que enseñar esto desde primero desde aquí abajo tal claro que se ve todo guay no sé sí pero son detallitos ya me he cansado del chucky estás acostumbrado a hacerlos y entonces qué pasa que coño qué mejor guía a ver mora gabián quiere director de chucky chucky tubers dice que sorteé el chucky de neka se acaba de ir se acaba de ir no lo puedo sortear se ha ido por un rol ¿cuánto costó para que la gente lo saque? estaba unos 20 euros una cosa así no era muy caro para llevar todos los accesorios que lleva porque lleva cuatro cabezas de la uno de la tres de la cuatro y no sé si otra de la uno o algo así y luego tiene pues casi todas las armas de vistas en la saga la pistola de Bright la regla el cuchillo vudú otros cuchillos hay muchas cosas o sea que está muy completo ya exactamente y aparte 20 euros yo lo veo un precio muy 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 bueno 20 euros sin contar envío que suele ser entre 6 y 5 euros según donde mires pero vamos que tampoco ahora si lo veo bien pero es que yo he visto Freddy's he visto Jason's y y sube mucho de precio ¿eh? y la misma marca la verdad es que sí Anita dice por pedir que no quede mientras sean cosas que puedan postdata vamos lo de los autógrafos vale vale yo lo tengo en cuenta Anita no te preocupes que lo tengo en cuenta yo te lo consigo para ti no te preocupes no te preocupes ya ya tienes que tener su autógrafo Gaspilla dice yo sé que sigo a Carpi desde antes de los 5000 porque le felicité por Twitter ya le acosaba desde esa época yo he agregado el Twitter de Alfonso tío es el grano de Gaspilla por cierto Gaspilla hoy foto de algo bueno de algo a ver que no porque tú eres capaz de enseñar hoy foto ya es tradición una foto tuya después de los directos el baúl dice han llegado a leer los cómics que sacaron de Chucky si es así que opinan de ellos sí ahí me gustan yo no leo consiguiendo para hacer un vídeo especial sobre los cómics de Chucky que no he hecho nada todavía y me jode porque el de Chucky Slash antes era canon formaba parte de secuela de Muñeco Diabólico 4 de Bright pero con el estreno de La Semilla dejó de ser canon porque los hechos no coincidían entonces pues pues me jodió pero es un buen cómic y el resto del cómic son como adaptaciones de las películas si no recuerdo mal y está bastante bien Diego Protatax ¿es normal que el Dead Space sea muy inestable en Play 3? yo es que no tengo la Play bueno si la tengo pero no lo juego en Play 3 lo juego en PC la Play 3 todavía está en la caja oye vamos a hablar de la tercera que es fíjate que era ¿qué opinas de la tercera? ¿quién te gusta y quién no te gusta de ella? sí vamos a ver Andy Andy como queréis llamarlo su puta madre el pelado de Andy es horrible la historia creo que no está mal que está desarrollada en plan como actúa Andy es horrendo creo que hay personajes mejores como he dicho antes Cristina da Silva no lo veo mal el personaje de hecho veo que es uno de los mejores el personaje horrible que veo también es el amigo este el Widers el cagado agafotas que luego lo mata una granada porque se echa por lo menos se sacrifica por el grupo que eso algo tiene es lo único que hace bueno en la peli pues mira dime si no no di di acaba de decir más cositas pues el peluquero tiene buen papel tampoco me gusta mucho el papel del niño chiquitito al de Tyler no me gusta mucho pero bueno lo del parque bueno spoilers ya sabéis los spoilers tienen caducidad y la parte última del parque de atracciones pues está bien la veo que una peli que a lo mejor lo hubiera dado yo otro enfoque pero que no está mal esa peli tiene el problema de que fue muy rápida de hacerse Universal metió mucha presión no quería ya 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 y salió lo que salió para mí es la más floja de las tres primeras digamos ya así la trilogía de Andy pero es una película que cada vez que la veo me mola más es una película que considero que gana más con cada visionado porque tiene cosas muy buenas por ejemplo la escena del cambio de arma cuando Chucky quita las balas de pintura por balas reales me mola mucho la facción de Chucky de esa cara de hijo de puta que tiene en esta en esa escena me mola la muerte del peluquero me mola muchísimo la parte de la feria intentando emular a la parte de la fábrica de la segunda está muy bien aunque Chucky está menos destrozado en la 3 que en la 2 pero creo que es muy igual a la segunda si te das cuenta el desarrollo de la 3 es muy parecido la escena inicial cuando ya mata a la compañía al sur y van también está bastante bien pero lo que peor llevo es Andy que es un puto cobarde a comparación con el de la 2 que ya se lo había cargado y en la 2 Andy es mucho más valiente se enfrenta a él sin problemas y demás no ese Andy no no es culpa del actor el actor hizo lo que le tenía que hacer y ya está pero no me gusta el enfoque que tiene Andy en esa peli claro por eso he dicho yo que lo enfocaría diferente y luego el tema de Tyler Tyler está bien pero a veces es como muy repelente y me llama mucho la atención que Tyler puede joderse con vida y no se asusta ni le pasa nada lo trata como un normal y es en plan vamos a ver yo veo un muñeco que sale de la caja solo que me habla como si fuera un compañero o un colega y le pego una patada porque eso no es normal claro no es lógico pero en fin ahí está esto es una película flojita pero no la considero mala mala ¿sabes? tiene sus problemas de que sigue muy rápida y bueno pero en general es disfrutable sí, sí totalmente el baúl dice que me sigue desde que saqué el un de tiburón fíjate anda que ya hace sí, eso hace tiempo Anita dice que se tiene que ir que verá el resto de su vida hasta el próximo vídeo muchas gracias muchas gracias Anita tengo en cuenta lo del autógrafo he leído por arriba que has puesto que quieres una foto mía con el muñeco de Chucky sí así que te tomo la idea y y el beso como te puedo opinar si pintarán los labios no me voy a pintar los labios le pongo mi color si quieres le pongo mi color pero los labios no ¿por qué no? a la lenta ay por favor anda que no eh la u dice acá en Argentina Chucky de tamaño real sale alrededor de mil pesos que serían 44 dólares o 36 dólares euros ¿solo? tiene en cuenta de que de que allí es diferente pero está hablando de tamaño real o sea vamos me parece tamaño real del muñeco o sea yo creo que tú claro uno tamaño real no no ninguno tamaño real es el que cuesta 500 pagos por eso te digo que me parece vamos un chollo si es así todo mundo a 36 euros lo veo barato pero demasiado vamos no sé pero ten en cuenta de que luego seguramente los envíos sean muy caros es que no sé me extraña que sea eso pero bueno Caspi dice Chucky para mí es mierda y ya está Diego de Chips 3 me dejo con que Andy si que has crecido ah sí cuando Chucky ve las revistas porno de Andy y dice oh Andy como has crecido sí que es verdad o hay un momento muy bueno también cuando cuando de Silva besa a Andy porque él no se atreve es un monja y Chucky dice me cago en la puta tengo que salir de este cuerpo y luego si la besa ahora te dice sí cabrón pues en la novia de Chucky lo pilla ¿sabes? en realidad ya Chucky lo ha pasado tan mal y ha ido tantas veces detrás de Andy que dices al final le estás tomando cariño estás creciendo con él es que fíjate lo que me gusta de y esa escena con la cabeza es que son como dos colegas sí cuando Chucky se mete con él en plan ahora no sabremos si ella es pirilroja natural y tal pero es verdad que en plan otra noche voy a pasar con mi mejor amigo tal es una relación amor-odio que mola mucho verlo claro ¿qué más? ¿qué más? Diego dice en 6Play 2 Chucky dijo que era demasiado ¿por qué Chucky quiere el cuerpo de Tyler? en 6Play 3 es un cuerpo totalmente nuevo entonces lo que ocurre en la 2 digamos que ya no sirve porque no es el mismo cuerpo ni nada en la 2 por ejemplo sí era el mismo cuerpo de la 1 porque la cabeza de la 1 es la que usaron para crear el cuerpo nuevo entonces necesitaba Andy lo que pasa que claro pues ya era tarde pero en la 3 es un cuerpo totalmente nuevo y puede elegir a otra persona a quien transferir su alma entonces eligió al negrito este porque Chucky quiere ser como un hermano que también lo dice en la película sí el baúl dice presto Jordi una grandísima escena de la 3 la muerte del peluquero sí Merilu nos dice uno de los dos me puede regalar un Chucky soy pobre vamos a vivir somos pobres todos somos todos pobres somos el club de los pobres por cierto chicos recuerdo que si os está gustando el directo y queréis más sagas de terror y demás reventar el botón de like que nos apoya muchísimo ¿vale? y recuerdo también que podéis dejar también en el chat futuros temas para futuros directos eso y futuras sagas de terror si queréis alguna y todo tranquilos que viernes 13 y Halloween están a la orden del día lo que pasa que hay que ver todas las pelis otra vez y nos cuesta Chucky ha sido los 7 ha sido un menos entonces se ha podido compaginar bien pero ya veremos ChuckyTuber dice imagínatelo Chucky será de color palabras de Charles el baúl dice Chucky va a la mili es mejor que llegue a la infierno pues sí en eso estoy de acuerdo Caspi dice ya he hecho y me han dado la foto del día ya le he mandado tenés con temática de Chucky vale luego la veo porque ahora mismo no puedo así por el móvil si puedo jajajaja bueno vamos a hablar de la 4 si te parece patata sí claro la 4 para mí es un peliculón una introducción de película fantástica con esa banda sonora nos meten ya por fin a Tiffany que creo que es el de toda la saga el mejor papel que haces en la 4 espectacular papel menos el baile que hace a Chucky y al otro que no me acuerdo cómo se llama Johnny a Demian Demian el baile es horrible pero yo creo que está hecho así a breve para que no sea una experta bailarina y cosas y me gusta mucho me gusta mucho en sí la peli la putada que le hace Chucky para luego transformar la muñeca para joder y me encanta tiene muertes muy míticas como ha dicho antes Johnny la de la cama de agua y las situaciones que pasan es un cambio en la trama de la 1 a la 3 muy drástico a partir de esta peli pero el cambio yo creo que ha gustado mucho a la gente y si no dime que no Johnny totalmente Tiffany se convirtió en uno de los personajes más de Chucky por esa película y la muñeca además es preciosa la muñeca el diseño de la muñeca y pega muchísimo luego el humor el humor que tiene por ejemplo cuando la transforma y y dice ahora me amarás honrarás y respetarás hasta que la muerte nos separe y ella dice no estaría no acabarían contigo ni que tú y él le comenta te has visto últimamente en el espejo tiene muy buenos puntos o la de les doy 6 meses 3 si ella es gorda y cosas así la escena de letrea mujer y pone zorra y dice si aparte los detallitos esos que si os fijáis Tiffany tiene como lo que habéis dicho antes en el chat esa doble personalidad de asesina y a la misma vez una buena mujer que quiere el marido responsable que le ayude también y que si ella cocina lo lógico es que el marido sigue los platos una frase muy típica en esa peli y claro Chucky como que como que no está acostumbrado a hacer esas cosas sabes y más de una vez la tiene por eso como el tema de Martha Stewart que a principio y ella dice mi ídolo y al final de la película dice que pensaría Martha Stewart de esto y dice que le den por la parte o sea eso es genial o lo de o lo de te aseguro que el plástico solo es un sustituto absurdo de un buen pedazo de tranca por ejemplo y él dice pues anoche no se quejaba o sea es que tiene muchos puntos cómicos pero están bien unidos en la película no llega a la parodia como si claro que se pasa directamente a la parodia ya está pero la novia consigue mantener ese equilibrio entre terror mor negro sangre gore muertes y está bastante bien la escena de cuando ya está Tiffany totalmente quemada que da asco realmente cuando le acuchilla y él le dice aparte de mi cuchillo en plan pero que cabrón que hijo de puta es o sea se supone que es tu novia y ahora te da suda todo mola muchísimo y bueno cuando nace cuando nace Glenn que en esa película es idéntico a Chucky y lo primero que hace es asesinar también mola mucho si si mola bastante bueno la banda sonora que hemos comentado antes el inicio reconstruyéndole con Rob Zombie de fondo es que para mí es de las más completas junto con la 2 pero quizás de la versión cicatrizada de Chucky está sin duda a ver vamos al al chat antes de seguir con la siguiente peli porque la 4 yo creo que no tenemos malas palabras para esa peli porque yo creo que es de las mejores si Chip and Stress dice Diego que es mejor que la semilla de Chucky porque le pareció raro ver a Chucky en la escuela militar el tigre nos comenta una curiosidad dice que una coincidencia es cuando Chucky cambia las municiones de las armas de las 3 y sonríe tiene exactamente la misma cara que pone cuando Chucky que pone Chucky perdón cuando Jade abre el ataúd en Bright por cierto por cierto la escena de cuando dice el conjuro y hacen un un plano desde los pies de Chucky hasta arriba y se ve el techo con los truenos es brutal esa escena es cierto Diego dice cuando tenía 8 años y vi la novia de Chucky dije pero que leches tío acabo de ver pero luego la novia si aprecias esa peli la novia de Chucky fue la que me quitó el miedo a Chucky porque yo la primera que vi fue muñeco de abólico 2 con 7 años y me traumó de por vida me obligaron al cine a ver la 4 al estreno mis padres y ahí fue cuando me hice super fan aparte de que ya no es un como hemos dicho antes va cambiando de género vale en cada película entonces que pasa cuando llega la 4 hay un giro tan grande si no te lo esperas no te lo esperas y porque cuando alguien ve el título la novia de Chucky la nueva película que esperas pues según las 3 anteriores pues que se le va a añadir una muñeca y van a seguir asesinando juntos claro nada más pero pero cambia la peli se mete se mete comedia se mete la historia ya solo de Chucky y Tiffany Andy desaparece del mapa vale y ya le meten lo que es el amuleto y todas esas cositas si eso es quizás la peor parte se inventan que cuello cuando la asesinaron eso es mentira en la primera no se ve nada pero con el photoshop le metieron ese amuleto ahí se inventan unas nuevas reglas precisamente porque muñeco de abólico 3 la lió y Andy no podía salir porque estábamos en el año 1998 la película ocurre en 1998 y la 3 aunque se estrenó en el 91 ocurría también en el 98 entonces es imposible continuar la historia con Andy y todo eso porque por tiempo no podían hacerlo ¿qué hicieron? reiniciar la historia manteniendo los hechos de las anteriores y como reiniciamos pues nos inventamos un amuleto que se ve muy diferente en la primera película en la pared de Charles del piso de Charles con el corazón de Damara que también se ve en esa parte como único medio de poder transferir su alma el problema está ¿cómo lo descubre Chucky? porque lleva muerto desde la 3 y en ningún momento ha hecho nada ¿qué lo descubre? ¿a través de Voodoo para torpes? el guión es un poco pillado por los dedos pero en fin sí a ver más 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 el baúl dice una curiosidad la banda sonora de Bright también suena a otra de mis bandas favoritas que es Motorhead es verdad la canción Love for Sale aunque la canción Ace of Space hubiese quedado mejor es que Ace of Space es un temazo Bright tiene unos temazos de rock que son brutales y es la única que los tiene tío a Motorhead lo he visto en directo anda mira Caspiak dice no Chucky va a la mini es lo segundo peor que le ha pasado y lo primero francés el baúl el baúl el baúl de los horrores dice yo tengo un recuerdo bastante de la escena del baile en Bright pasó que la estaba mirando entre amigos cuando era peque y se me paró el amiguito en esa escena hoy por Dios joder se empalmó viendo eso madre hostia vaya situación con todos los colegas en plan si te giras para el lavabo mejor empotas a alguno de lados Diego dice la novia de Chucky fue una buena parodia de la novia de Frank si además de hecho te lo ponen ahí en plan mira eso en la peli sale una parte es la versión moderna de la novia de Chucky de la novia de Frank este y Mary Lou dice lo único bueno de Bright fue Tiffany y Chucky sobre todo el humor negro que es labrioso sin llegar al ridículo y las muertes no olviden las muertes brutales si las muertes son brutales en la de Bright y bueno hay alguna queja sobre Bright que cuando Tiffany saca el muñeco la cara del muñeco está mal cortada en la 3 le cortan parte de la mitad pero esa parte de la mitad en Bright resulta que la tiene ahí también está un poco esto pero bueno se lo vamos a perder un detalle que se me ha pasado antes cuando estábamos hablando de la primera y la segunda peli en la primera peli le le sacan un ojo a Chucky y en la segunda peli de hecho te lo dije por Whatsapp cuando estaba viendo las pelis le cambian el ojo de la izquierda a la derecha y le ponen el otro al principio es un ojo diferente que cagada o sea que se le hicieron nada más pero como esos hay varios pero bueno ya lo sé creo que en el mismo The Walking Dead el tuerto que no me acuerdo como se llamaba el comisario no sé no sé a mí The Walking Dead no también se cambió el parche dijo eso canta eso canta más claro yo lo de Chucky lo vi de reciente porque al ver todas las pelis del tirón dije que hostia además yo vi dos cada día menos el último que vi tres entonces vi uno y dos tres cuatro cinco seis y siete y notas mucho más los errores Realismo Realismo 2 en el cine en forma y en forma de donut vamos a hablar de la semilla vamos a gitear un poquito lo peor de la semilla sin duda es Glenn y Glenda vamos a gitear un poco y han dado un alto normal bueno Glenda no porque Glenda sale poco como Chucky en principio así que a Glenda le vamos a dar el beneficio de la duda yo no pero yo sí porque además se alegra cuando ve a su madre matar a la asistenta así que a mí el travestismo de ese muñeco me parece horrible que no porque sea su travesti que le dé la gana que haga su vida con lo que sea yo no me estoy viviendo con eso pero en el muñeco y yo creo que la inclusión de la película está un poco forzado ¿sabes? coño es un muñeco el problema es que no explica nada o sea te da a entender que es eso que es un desdoble de que no sabes si es hombre si es mujer o qué cojones es pero realmente luego ves que son dos personas diferentes en un mismo muñeco ¿por qué no explica eso? ¿por qué tienes que ver la 4 otra vez después de ver la 5 y decir vale aquí la cuchilla cuando la cuchilla saca algo porque se ve como no solo saca sangre sino saca como un trozo de piel de algo que no debería estar ahí y entonces vale ha matado a uno de los dos niños y el alma se ha metido en el otro muñeco y por eso Glenn es así pero por ejemplo no solo eso el Made in China ¿qué cojones el Made in China si en la primera en la segunda y en la tercera vemos que el muñeco se fabrica en Chicago que cojones Made in Japan eso es Japan vamos no me jodas a ver si también yo lo hubiera echado abajo ¿sabes? que lo querían hacer para que Glenn descubriese que era hijo de ellos me parece perfecto pero hay más formas vamos a ver si Glenn no ha visto a ningún puto muñeco moviéndose en su vida con que vea dos que se muevan dice vale pues estos también son padres porque no es lo habitual que se muevan dos muñecos como él es que él se piensa que es un niño normal que no es un puto muñeco es que vamos a ver no puede ser el tema de la masturbación pues mira ahí está en la 4 metió sexo en la 5 mete una pajilla la otra enseña las tetas que casi es lo mejor de la película la Jennifer Tilly se autoparodia a sí misma como una gorda golfa que se tira a los directores para conseguir papeles o sea no quiero pensar nada más y el diseño el diseño de Tiffany no me gusta me gusta más el diseño que hay en Bright el de el de Zip no me gusta ella cambia muchísimo la cara de todos modos la muñeca o sea muñeca de Tiffany yo la veo que está muy bien incluso a veces mejor que la de Bright a mí no a mí me gustaba la de Bright el diseño en la cara es que si las pones una al lado del otro son diferentes el tatuaje el tatuaje de la muñeca que es de puta madre el tatuaje sí la de Bright tiene aquí la peca la de Sid no la lleva vamos a decirlo mal y rápido las tetas de la bulleca y todo está exagerado a la forma de Tiffany claro está claro pero por ejemplo yo veo que la muñeca está más conseguida pero es que pero no está no está no está hecha del todo le falta la chaqueta de cuero que de repente al final sí que la lleva que es en plan a ver no la has llevado en toda la puta película solo la has llevado el estilo de novia y ahora resulta que al final de la película si la llevas pues no la peca que tiene aquí en Bright que es de Tiffany tampoco la lleva en esa película hay muchas cosas que no me cuadran en esa muñeca ya son aspectos bueno no está bien hecha la muñeca no me gusta y físicamente me parece mucho mejor la de Bright y luego ves la de Kult que es una mezcla entre la de Bright y la de y la de Sid y sí me gusta bastante ¿sabes? sí lo peor de Sid según el baúl dice que es la escena del titiritero que es muy estúpida es verdad la de Sid Face y Sykes cuando leen o Glenda se mea el humor tonto de la cinta ahora Chucky es japonés ah que estupidez sí lo del amuleto por ejemplo el niño de repente tiene el amuleto que según él le dejaron sus padres al morir ese amuleto se perdió en el cementerio ¿cómo cojones? un bebé guarda ese amuleto ¿dónde lo guardan? en la raja del culo porque no llevaba ropa el bebé luego el despertar tampoco tenía raja del culo sí raja raja sí ¿no? no en el culo no tenía entre las juntas de las piernas pues bueno que se la meta ahí joder el amuleto era grande joder más que él casi luego el amuleto detrás resulta que ahora pone a de dueda mala despertad cuando antes no lo ponía pero y solo con esa frase ya se despierta en ese plan me cago en la puta ha reducido un conjuro vudú enorme sí que tardaban dos años en decir el puto conjuro a una puta frase y dices bueno aquí el creador es que yo no sé qué ha hecho que se la ha ventilado ahora visualmente está de puta madre el gore fue la película más gore de Chucky en su momento luego ya Kuz y Kult han seguido esa línea gore que está chulísimo pero lo mejor que tiene es eso el gore las muertes y que matan a Britney Spears que por fin alguien se atreve a hacerlo a ver Caspia dice made it in United States am la América el baú de los órdenes dice corrección chino okasan otosan okasan chakisan madre mía como están Marilu dice me reí tanto con esa película cuando era pequeña ahora que me di cuenta desde pequeña era una pervertida para entender los chistes joder cuando Chucky aparece con el bote de XM en plan y ahora que hago con esto y dices joder no es necesario el momento pejote de Chucky ya ves es la polla hombre Goku Goku ¿ustedes vendrán a Dragon Ball Super ¿cómo les parece el último capítulo de la serie? no solo he visto el primer torneo y no quiero saber nada hasta ver el resto Patata sí que lo ha visto yo he visto hasta el primer torneo sí luego vi también el Goku Black y luego vi el último episodio por spoilers bueno en plan los dos últimos episodios por spoilers y la verdad que me me gustó bastante por no hacer spoilers aquí a Johnny pero merece la pena verlo yo por mí hablamos ya de Kurs y Kult y si quieres las unimos porque nos estamos pasando el tiempo nos faltan 10 minutos pero bueno tranquilo la verdad que íbamos por tenemos que analizar la de la maldición y la de Kult podemos enlazarlas de hecho porque es la premisa y la película Kult primero te explican un poco en las 6 la historia de Mika ¿vale? la chica en silla de ruedas y luego ya en Kult pues te desarrollan el resto pero a mí ya os digo ese detalle porque lo ha dicho Johnny antes ese chuki digitalizado que cambia bastante sobre todo la escena esa que te mira desde abajo arriba eso sí que me chocó yo personalmente se lo puse por privado a Johnny porque estuvimos hablando mientras yo veía todas estas películas hicimos la maratona a la vez y sí le dije tío cambia bastante y me gustaban más las de las primeras feliz pero la historia está interesante ya remalta lo que es la familia de Mika y todo eso con la historia del asesino de Chuki y a mí me gusta estoy diciendo la 6 ¿vale? y luego nos metemos ya con la 7 yo estoy de acuerdo la 6 volvió a los orígenes se alejó de lo que porque sabían que eso no iba a tirar por ningún lado Dawn para vender la película dijo que era secuela de la 3 porque si decía que era secuela de la semilla nadie la iba a ver y y y me gusta porque eso es una vuelta a los orígenes porque tiene su primera mitad así más de tensión más de thriller en el suspenso y luego ya va a por a por todo el tema es láser persiguiendo a Mika y eso me gusta mucho las referencias que hay a toda la saga se puede ver en el ordenador por ejemplo referencias a los asesinatos de la primera de la cuarta de la tercera también en la academia militar también cuando nombra a las familias que ha asesinado que nombra los Barclay los Tilly los Kincaid de la segunda no perdón de la primera cuarta y quinta porque si decía de los Simpsons que son los de la segunda iba a ser un cachondeo y me gusta mucho eso la unión era flashback que nadie esperábamos volver a ver a Bradbury interpretando a Charles fue genial no lo esperábamos nadie pero es muy barata se nota se nota muy barata el presupuesto que tiene no le ayuda todos se fueron animatrónicos y metieron mucho digital más del que deberían no sé hay cosas que no que no cuadran pero hay otras que me gustan mucho la aparición de Tiffany por sorpresa la pospéditos mola pero yo me quedo con Kult yo sinceramente también me quedo con Kult pero quiero remarcar mientras que no te quería interrumpir en el análisis que me quede muy pillado porque quieren hacer en la trama de la maldición que el marido de la hermana piensen que esté liado con la con la niñera y luego te quedas en plan pero what the fuck sabes y de hecho me estaba preguntando Johnny por whatsapp por qué parte de la película vas y le puse what the fuck que cojones y dices vale estás viendo cuando se lia con la niñera y claro estaba liote enorme porque era la mujer la que estaba liada con la niñera y no el hombre explosión si bueno pero es como por ejemplo la escena de la cena la escena de la cena es muy buena pero se larga para saberlo del cura no hace falta tanto tiempo dando vueltas a la mesa y tal me gusta a partir del momento en el que se descubre que tiene cicatrices se descubre que es una secuela de Sid y aunque no te cuenten qué ocurre entre Sid y Kurs tú tienes que pensar que Tiffany reconstruye a Chucky de nuevo y como es así de tonta y está tan enamorada de él le ayuda y ya está lo único que puedes pensar porque no hay nada lo reconstruyen le pone una capa de plástico en la cara para que no sospeche nadie y lo envía que también mola cuando empiezan a quitarle las tiras estas de plástico y eso está muy bien las cicatrices y en ese momento cuando ya es con cicatrices no usan la escena de la escalera pero ya no usan CGI en nada ya es el puro muñeco y eso mola y se nota mucho claro y a partir de ahí pues ya es toda la persecución con Nika Ian las muertes están muy bien el flashback sigo diciendo que me parece brutal poder ver la unión de esa con la primera y todo es genial pero sigo quedándome con Kult vamos al final de la peli de la maldición en plan se ha vuelto loca Nika cuando dice mitad del del juicio sigo viva sigo viva sigo viva no se que con la cara de grilla y bueno al chat como dices si en el chat veo que Caspillas dice que tiene problemas que se le borran comentarios será a lo mejor por alguna palabra o algo si es lo que yo le contesto vale el baúl dice Kus no es que sea mala pero flaquea la trama es bastante está bastante bien hecha pese a su corto presupuesto es claro es que es eso hay que tener en cuenta que son películas de presupuesto bajo y ya tiene bastante mérito teniendo en cuenta que el muñeco con los animatrónicos es un pastón hay que tener en cuenta eso que hay mucho trabajo el baúl dice bueno chicos ver el director resubido porque el porno no puede esperar saludos a todos espero que sigan creciendo y que sigan con esa misma energía y gracias para que hacen los directos bueno y muchas gracias muchas gracias tío el baúl disfruta de la pajilla de nocturna y nos vemos en el próximo no manches la sábana y luego sacartona consejo de colega joder 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 también en realidad fue innecesario no aportó mucho como pensé robertaco dice llego tarde pero al menos he podido llegar a mí me gustó más Kurs la segunda vez que la di cuando ya sabía todo el panorama Marilu dice que le gusta más este chuki con cicatrices el de Kurs que el de City Bright y Caspillas dice que no había dicho nada ofensivo solo había dicho que compré un peluche de atrás pues no sé bueno chat va como va Caspillas o sea que o sea desde Youtube ya sabemos que no podemos pedir de hecho creo que la palabra cumpleaños está baneada en Youtube y dime tú que tiene feliz cumpleaños de baneable pues no sé vamos a hablar de Kurs que por aquí he visto que me gusta más Kurs que Kurs yo soy al revés tío lo único que no me gusta de Kurs es el cambio de Niha Niha en la primera en la primera perdón en Kurs era una tía muy valiente también y aquí está anulada completamente sí completa que también se entiende porque lleva cuatro años de terapia en el que le han comido la cabeza y tal pero sí sí está completamente anulada me gusta mucho el diseño de Chucky mucho mejor que el Chucky que teníamos en La Maldición cuando no tiene cicatrices por cierto el papel de Andy al final en el post créditos de La Maldición solo esa parte es mejor actuación que el Andy de la tercera película claro porque apenas se le ve por eso pero esa post créditos tiene muchos detalles aparte de aparecer la foto de Kyle de la madre el diploma de la cadena militar Ken que nos dice que al final se graduó y todo allí sí eso me sorprendió a mí joder tiene el detalle de hablar con su madre y preguntarle por Mike el policía de la primera lo que da a entender que la madre y Mike están juntos ahora cosa que me parece curiosa porque en la segunda película nos dicen que Mike y el otro policía negaron los hechos que decía la madre y Andy y por eso la madre la encerraron en un loquero porque no se creyeron que un muñeco estaba matando a gente sin embargo parece ser que le ha perdonado y ahora están juntos es una es una post créditos con bastantes detalles y luego pues me gusta el cambio el intento de engañar a la gente por ejemplo cuando tiran a mal como el múltiple a la tumba y de repente aparece y se hace pasar por Charles que no sabes si es Charles de verdad o solo una locura suya los tres chukis la que se piensa que tiene que chukie su bebé que es genial ese personaje esa muerte también es brutal la muerte hombre la muerte también de la china que es una yo lo gocé esa muerte la gocé porque es que la china me caía como el culo si pero me refiero a que emula la muerte de los cristales de Bright y muera muchísimo además cayendo la miel poco a poco es genial esa muerte además también la vieja esta que está medio loca la ángela cuando la ve chukie que dice puto loquero de mierda y los tres chukis me encantan o sea la mayoría de la gente se quejó es que los tres chukis son una mierda esto es igual que la semilla no sé qué yo flipé cuando leía esos comentarios porque porque era en plan es un chukis la misma personalidad de chukis de todas menos la semilla o sea la esencia es la misma pero son tres y están interactuando de puta madre entre los tres o sea el momento de cuando matan al al carlos ese y se alegran en plan has visto como ha salido humo al abrirle las tripas has visto como le ha acuchillado no sé qué el tema de voy a matar a andy no tú no que has comido teta no que a mi tal no mira mi mira mi pelo no sé qué vale ves tú tienes el pelo hecho mierda hostia tío son momentazos que haría chukis en verdad en Bright chukis igual lo que pasa es que solo hay uno pero es el mismo yo que sé a mi cult me encanta y el final desde los tres chukis cuando posee a Nika que no te lo esperas que vaya a poseer a Nika no no para nada Nika haciendo porque recordemos que Fiona es la hija de Brad o sea Nika haciendo el personaje que hizo su padre 30 años atrás esclavada a su padre cuando se pone la chaqueta que llevaba parecida a la del padre el pelo largo la risa de ella cuando se ríe en el chukis del taladro y ella es prácticamente igual tío me encantó me encantó ese momento y ahora el tema de saber qué cojones pasa ahora porque la muñeca está viva en teoría es Alice por las pistas que nos dan qué pasa con Chucky dentro de Nika la otra Tiffany que está como una puta cabra yo sé que sé y a mí me encanta Luis dice lo único malo para mí son sí es lo que hemos comentado antes Chucky aquí está muy OP es inmortal porque el Chucky original ya no sangra y encima tiene un conjuro que le permite estar donde quiere y cuando quiere y pues o sea es súper OP ahora mismo como tiene el cuerpo humano no le hace faltar los muñecos pero recordemos que hay dos muñecos en el centro psiquiátrico el del taladro y el que ha poseído a Nika que si lo necesita seguramente yo creo que están ahí por si Andy se escapa o algo poder verlo y avisar de todos modos para mí que la gente dice que el final tampoco estaba tan bien a mí me gusta como termina la peli a mí también bastante es como es diferente eso sí es original es la más fresca de la saga y aparte la cantidad de referencias que podemos ver a toda la saga o sea cuando Chucky cose a Nika para que no muera todavía la cicatriz es la misma que tiene la semilla de Chucky la misma cicatriz luego tenemos los clases de la tercera película se puede ver a Chucky reflejado en un cuchillo a Charles en la escena esa del Chucky enorme y Alice que está muy mal hecha porque digitalmente se ve horrible pero tiene ese detalle ¿no? y en casa de Andy se puede ver lo de la academia no sé son muchísimas cosas a mí das personajes de la última peli que me da mucho coraje que es la china y el psicólogo el psiquiatra la china da asco pero es que el psicólogo en plan que era un puto salido de mierda que abusaba de Nika y me gustó fíjate lo que son las cosas pasa lo mismo con Andy y Chucky que ves esa relación de amor-odio pasa lo mismo entre Chucky y Nika Chucky mata al al doctor diciendo esto es por Nika en plan vengándose del abuso que el doctor había cometido hacia Nika todo ese tiempo es en plan what the fuck ¿qué haces? en verdad eres como un salvador extraño ¿no? o sea has cogido cariño a tus víctimas a las que no puedes matar y porque hubiese matado perfectamente a Andy si hubiese querido también claro pero es como que les coge cariño a las víctimas que no puede matar a la primera y no sé y bueno el morreo entre Tiffany y y Nika cuando es Chucky un guiño a la película de lazos ardientes pues ahí está a ver voy a chat para tratar vale Goku dice bye mis youtubers favoritos un saludo y un fuerte hasta la próxima muchas gracias Goku muchas gracias tío nos vemos en el próximo y un fuerte abrazo también un abrazo que descanses Kaspias dice Chucky usa chetos y totalmente Rubetaku dice oye Carpi Chucky 2 revivió cuando pero en Bright revivió después de que Tiff hiciese el conjuro ¿no debería haber revivido tras simplemente refabricarlo? no si te das cuenta en Chicks Kaspias 2 Chucky revive por una acción eléctrica por una reacción eléctrica al al ponerle los ojos obviamente esa reacción eléctrica se produce porque Chucky porque el alma está ahí y hay como una especie de contacto extraño que hace que se joda la máquina y tal pero él revive por esa por electrocutarse puede así decirlo en cambio en Chicks Plain 3 si que es verdad que nace normal nada más crearse pero eso es porque en Chicks Plain 2 no le destrozan en el corazón le revientan la cabeza y su alma se queda atrapada en el cuerpo ese que se queda con el plástico y no se puede mover entonces su alma pasa directamente a un muñeco vivo ya normal porque no está muerto o sea él pasó 7 años y está encerrado ahí imagínate el cabreo y luego dice igual es que alguno de los fabricantes no es es eso es la reacción eléctrica que produce Chucky es la que le devuelve a la vida pero en sí en sí necesita siempre necesita el conjuro en si lo necesita en Braille lo necesita en Kurs no porque tampoco Glenn le dan el corazón nunca le revienta los eso es algo que te pregunté yo por privado sí en sí te hace eso Glenn le revienta los brazos las piernas la cabeza y le clava en el pecho pero no le dan el corazón le clava aquí en medio por eso aparece el brazo vivo porque no lo mata hay que imaginar que Chucky llegó a casa de Tiffany trozo a trozo y que Tiffany lo reconstruyó y él le contó el plan que tenía para vengarse y como está enamorada de él pues le hace caso todo eso bueno Johnny mientras vas conectando qué te parece si voy preparando las cositas vale vas preparando al final podemos decir el ranking preparas también si quieres sí sí lo voy poniendo por aquí y vamos a leer lo suyo claro ha sido un directo muy divertido la verdad apasionado apasionado y eterno agradecimiento vamos a todos los que habéis entrado claro a comentar y a vernos Robertaco dice entonces teóricamente el chip reído no murió como tal exacto Chucky realmente no muere o sea a Chucky lo parten por la mitad en la máquina esta que crea brazos y tal después lo llenan de plástico quemado lo quema ese plástico y luego le revientan la cabeza pero si te das cuenta nunca le dan en el corazón entonces él se queda atrapado ahí en ese masijo de plásticos y tal y ya está su arma pasa directamente a un muñeco nuevo en la 3 porque él sigue vivo en la 2 Marilu nos dice un saludo desde México que tengan un saludo Marilu por haber estado aquí muchas gracias voy a poner mi ranking también ahí lo dejo chicos y ya sabéis vamos a ir preparando la sección del invitado especial para el final del vídeo y mientras tanto pues Johnny y yo vamos contestando lo que vayáis poniendo también recuerdo que podéis poner vuestro ranking y poner temas que queráis que saquemos en siguientes directos vale vale ya he puesto mi ranking he puesto la mejor la segunda mejor la 4 después la 7 después la 1 después la 6 después la 3 y al final de todo de unos puntos sorpresivos muy largos la 5 y ojo la 5 como comedia gore está muy bien pero como película de Chucky no porque toda la esencia que había del personaje se fue a la mierda totalmente opino tanto como tú Caspiak dice la 3 es tan mala que creo que la hizo madre mía que odio le tiene a los franceses coño por algo será que opinan aquí de sus rankings el Marilú había puesto su ranking puesto la 2 la 6 la 1 la 3 la 4 la 7 y la 5 veo mucha gente que la 7 la considera la segunda peor la segunda sí la segunda peor a lo mejor es que yo creo que cult tiene mucho hate vale pero de todos modos yo creo que tampoco es a mí la peli me gustó como hemos dicho antes con cult con cult pasó algo muy curioso y es que toda la gente que la vio antes en los festivales en los que se proyectó salió encantadísima diciendo que era una especie de carta de amor hacia todos los fans por todas las referencias que tenía por lo cuidada que estaba porque Chucky volvía a ser como en las primeras y todo eso pero cuando empezó a verla la gente supuestamente fan pirateada empezó todo el hate pero eso ya no es la culpa de ya ya pero que es que haga la película sino pero que es que es curioso que es curioso que la gente que ha ido a festivales a verla haya flipado gente que es fan tan fan como para recorrerse kilómetros para ir a a un cine a ver la peli y le haya encantado y la gente que la vio pirata y que dice que es fan y tal la odia y diga que es como tenía de Chucky o sea es que no lo entiende me parece muy curioso yo quiero recordar que tú sí fuiste a verla ¿no? no, no yo me esperé al estreno yo no fui a verla pero yo me esperé a que se estrenase y la vi e hice la crítica cuando se estrenó vale, vale, vale es que me acuerdo que fuiste a Sitges pero no sé en qué año y demás sí el año que la pusieron en Sitges fui el anterior vale, vale, vale Caspillas dice 1, 7 4, 2 6, 5 y 3 y Rubentaco dice no entiendo por qué la gente oía tanto a Cuy la verdad es una de las peli es una de las películas en las que más se lía se unen muchos de los antiguos personajes los guiños son abundantes y las muertes son brutales incluso en Cult es la única vez que vemos a Chucky ganar es que es eso, tío es una película que cambia absolutamente todo lo que nos ha presentado bueno, no lo cambia simplemente lo coge y lo mejora sí siempre muere Chucky menos en La maldición que no muere pero te lo dejan en el aire en plan ¿qué ha pasado? y lo que ha pasado te lo cuentan poco a poco en CUT pero tú tienes que unir todos los hechos pasa que la gente no pensar y le pongo un 3 sí, totalmente es lo que pasó en la mayoría pero si te fijas te mienten Tiffany le dice a a Nika que Alice está muerta para dinamitarla personalmente para que ella esté peor y entonces la den más por loca cuando diga que Chucky está matando porque no la van a creer porque está sufriendo mucho y tal mira, Caspilla le gusta Kult ha puesto su segunda en el ranking sí y de hecho dice que Kult es como Infinity War pero sin Capitán América Loken Dosuki dice una pregunta ¿qué pasó con el team de antes? ¿cómo pasaron de ser 5 a 2? no me ignoren pues eso lo hemos contado en en otros directos ya es más me acuerdo de Loken Dosuki me ha comentado varios vídeos y demás y causas de trabajo causas de tiempo y demás preguntas Rubén que era íntimo es de hecho íntimo amigo de Johnny que ha tenido que ir a trabajar fuera entonces ¿qué pasa? que es imposible que lo tengamos ahí sí tiene un trabajo que no le permite mucho tiempo de estar por YouTube de hecho su canal no lo usa tampoco y Rubén que ha comentado Antonio se ha ido a Kuwait a trabajar y la compañera que teníamos también abandonó todas las redes sociales por causas personales y entonces Patata y yo quisimos continuar con Siberia y ya está y aquí estamos con un giro diferente que antes no teníamos directos exacto aquí estamos hemos reformulado en la plataforma de Siberia a nuestro parecer para intentar mejorarlo y para contactar mejor con vosotros porque esto antes no lo teníamos no podíamos interactuar que es lo que quería decir con vosotros y ahora mucho mejor por lo menos yo creo que para todos y lo que me dijo espero que te haya salido bien que hayas entendido la respuesta quiero decir si porque la había puesto dos veces pero digo joder es el momento salseo antes del final del vídeo caspilla dice que paso con quien hiciste los tres podcasts de hace unos meses carpi y lo que no dice nit y su hamster que bueno que ustedes siguieron y piensan hacer más grande el team a futuro y Diego espera vamos a ir poco a poco Diego dice mi ranking de mejora peor es 2416735 vale y rubetaco dice 2647135 vale y mariru dice que se equivocó en su ranking que es 267345 ok a ver caspillas te comento hice dos podcasts solo si no recuerdo mal el de Chucky y el de It íbamos a hacer el de Sao pero la cosa no fue bien el compañero no tuve diferencias creativas digamoslo así por el compañero y dejamos de hacer y ya está y además yo prefería dedicarme más a Siberia porque era una plataforma que teníamos desde antes y aunque es compatible porque aquello lo grababa los lunes esto se hace los jueves pero bueno mejor centrarse ya tengo mi canal y con este meterse más es un poco lío así que eso luego lo que es no que bueno que esto futuro bueno depende por ahora estamos bien los dos si si lo he dicho para aumentar el team hacen falta muchas cosas y yo ni yo estamos perfectamente así vale y si puede ampliarse según el vídeo o directo serán invitados que los tendréis pero normalmente el team vamos a ser nosotros dos si por ahora si porque es menos polémica patata yo ya nos conocemos bastante ya tenemos el rollo que tenemos y estamos llevando en Siberia como los dos queremos quizás si se mete a alguien quiera llevarlo por su lado o por lo que sea tal no sé como invitado sí pero como team nosotros dos ya está Caspiak dice de meter a Álvaro Godoy al team no se puede meter a Álvaro porque ya él trabaja por las mañanas madruga bastante ve los directos un poquito se queda un poquito más con nosotros por los directos pero creo que se le va a las 8 tenía que estar ya poniendo trajes entonces a ver no vamos a estar tampoco obligando a nadie a que se quede hasta las tantas el día siguiente pero de invitado pues siempre puede salir en alguno como he dicho antes exacto Caspiak dice lo malo de hacer los podcast en directo es que es verdad y luego me dice perdón por preguntar algo tan delicado no hay que no se refiere a los podcast porque he comentado de diferencias creativas pero no pasa nada si las cosas pueden responder siempre así y ya está si Luis dice sería mejor que se quedaran solo Diego ¿qué pone? Diego esto lo ponemos siempre que antes de poner el el invitado que es el el videoclip final de cada directo así que por eso pone que estamos esperando a alguien porque él está preparando este vídeo y no se claro no se puede mostrar aquí en pantalla Marilu dice creí que era la única que le gustó como siempre miraba comentaba a mí me encantó esa parte está la verdad lo que no dice ¿por qué no meter a Marilu? y Marilu dice porque yo cobro Castilla dice yo como soy un irresponsable me queda hasta bueno pues ya está listo cuando quieras tuyo vale pues si quieres despedimos ya sabéis chicos muchas gracias por estar esta noche con nosotros y todas las noches que llevamos desde que comenzamos Civilia Revolution recuerdo que tenéis los vídeos de las temporadas pasadas ya en el canal por si queréis ver alguno vale hay temas muy muy interesantes vale y poca cosa más chicos ya sabéis reventar el botón de like si os ha gustado vale y muchas gracias de nuevo por vuestra compañía que es un placer y nos vemos la semana que viene exacto la semana que viene vendremos con otro tema por estar en el directo de hoy y gracias por acompañarnos una noche más hasta la semana que viene chao gente que es quieras actuar en el final que puedas decir ch joka chas 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 Who the fuck are you?